Buenos días, pues les sugerimos a las personas que están llegando que ojalá puedan hacerse aquí más cerca para tener un ambiente más cercano. Buenos días, vamos a dar inicio a esta jornada que ha sido organizada en el contexto de un proyecto de investigación en el que nos juntamos dos grupos de la universidad, el grupo sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales y el grupo polifonías de la educación comunitaria y popular. En el contexto de una convocatoria que hizo el SUP, que nos pareció muy interesante, bueno, vemos en su momento sugerido eso, y es que desde hace dos años se convoca también a proyectos que tienen que ver con nuestra propia casa, con nuestro propio acumulado, y era un proyecto que nos invitaba a trabajar reconstrucción de memoria de experiencias significativas en nuestra universidad. Entonces nosotros nos juntamos acá con las colegas Alcira, Isabel, Amadeo, Víctor, Catherine y nuestras monitoras, y decidimos proponer, y fue aceptada nuestra propuesta, iniciar, decimos iniciar porque estas cosas de memoria nunca terminan, iniciar una recuperación de la memoria de la educación comunitaria en nuestra universidad. Hoy, en el presente, nuestra universidad tiene ya, con 10 años cumplidos, una licenciatura en educación comunitaria, con especialización en derechos humanos, que es a su vez, diríamos, hija, o tiene su antecedente inmediato, en la maestría de educación comunitaria que también funcionó desde los años 90, y que hoy es una de las líneas de la maestría de educación, pero a su vez, esas dos experiencias tienen unas raíces y unos antecedentes que se remontan a la década de los 70, y que si bien siempre han sido procesos colectivos, dialógicos, pues todos están asociados a un nombre, que es el de Mario Sequeda Osorio, quien, desde que se vinculó a la universidad en su calidad de docente, pues fue y ha sido, pues, un entusiasta creador y generador de varias dinámicas que son las que hoy recogemos en un primer momento, que fue la experiencia del Centro de Educación de Adultos, que comenzó a pensarse aquí con la profesora Lilia Reyes, estaba comentando desde el año 72, pero que se hizo realidad desde el año 73, o sea, estamos a 45 años de esa iniciativa, experiencia que como ya ahorita en la conversación saldrá, y como pasa en muchas cosas en nuestro país y en nuestras instituciones, por, podríamos decir, la miopía, la falta de amplitud de algunas directivas de nuestra universidad, en ese entonces, pues ese proyecto fue cerrado injustamente, pero en esa testarudez y en esa vocación de servicio de Mario, pues no cesó ese interés por seguir construyendo y, pues él en su apuesta por el campo de la educación de adultos, pues siguió haciendo, como lo veremos en la línea del tiempo, investigaciones, buscando nexos, generando encuentros, y ya desde la década de los 80 también, luego de haber coordinado durante tres años el programa de alfabetización y educación de adultos Camina Aprendamos en el Distrito de Bogotá, pues va a jalonar todo un proceso que duró una década, que en su momento lo llamamos el programa de educación comunitaria, o como decíamos en ese entonces, la PRECO, 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 ya nosotros decíamos la PRECO, la PRECO. Y también en el ejercicio de memoria, encontramos que había habido una experiencia muy, muy clave, muy importante, que tiene además un fuerte sentido para el presente, pues que se está, estamos viviendo un proceso de posacuerdo y de acercamiento e intento de que otras organizaciones guerrilleras, pues entren a negociar con el Gobierno Nacional, que también ha estado muy testarudo y muy reacio en esta etapa reciente. Entonces la universidad en los años 90 también participó y en buena medida coordinó el programa de educación para la paz en el contexto de la reconciliación nacional de las negociaciones que en su momento el Gobierno hizo con el M-19, con el EPL, con el PRT, con varias de las organizaciones guerrilleras. Y también allí, como todos estos procesos, también fueron los procesos colectivos, pero donde también jugó un papel muy clave, podríamos decir con toda la confianza, la familia Zavala, desde el viejo Germán, que amamos y queremos mucho, su hermano, ¿cómo se llama el tío? Jorge Zavala y Vladimir, que como yo digo que desde chiquito está en todas estas cosas acá, pues también jugó un papel muy clave en este programa y por eso esas tres experiencias fueron las que iniciamos como este ejercicio de reconstrucción, a partir de indagar documentos, tener entrevistas con los protagonistas, pero también con otras personas que estuvieron cerca de los procesos o que colaboraron en momentos específicos. Y como es muy propio también de estos ejercicios de reconstrucción de memoria, planeamos este espacio de socialización en el que queremos, por una parte, encontrar y celebrar esas experiencias a partir del diálogo, de la conversación con sus protagonistas, y también compartir los avances del ejercicio, un poco representado en esta línea de tiempo, en unos documentos que estamos produciendo, y con una presentación también por parte de los profesores investigadores, de, como podríamos decir, unos avances, de unas reflexiones acerca de los sentidos de lo comunitario en las experiencias indagadas. Entonces, por eso es que el programa de hoy, pues que comienza en este momento, y pues va hasta las cinco de la tarde, ojalá podamos estar todos en todo el proceso, tiene este primer momento de la apertura, que es la que estamos llevando a cabo, como es evidente, y luego va a haber una conversación, podríamos decir, en el que estarán, el profesor Mario Sequeda, y ahora presentaremos, el profesor y amigo Vladimir Zavala, y estaba invitado el profesor Jorge Posada, pero a última hora nos comentó que no puede estar con nosotros, entonces yo voy a hacer un poquito de puente entre lo que pasó en los años 80, pues aunque Mario estuvo precisamente en ambas experiencias, liderando ambas experiencias, creo que ahí con lo que nos, lo que trae preparado Mario va a copar de sentido ese momento, para conversar sobre estos dos, estos tres momentos. Luego, pues la idea es que podamos aquí conversando, mirar esta, lo que llamamos una galería de la memoria, donde hicimos una línea del tiempo con algunos de los hitos que hemos reconocido en estas tres experiencias, precisamente como están varios de los protagonistas, nos dirán, no, aquí hice tal cosa y no es, o también nos ayudan a ampliar, a corregir. Y en la tarde, luego viene el almuerzo, que está previsto de una, dos y media, tres, a las tres, volvemos y viene un panel sobre sentidos de lo comunitario en las experiencias indagadas, donde básicamente es una labor ya, como decir, de balance interpretativo, que hacemos los profesores que estamos en esta investigación, a partir de los documentos que hemos leído, de las conversaciones que hemos tenido con los protagonistas. Entonces, van a intervenir la profesora Alcira Aguilera y el profesor Amadeo Clavijo, presentándonos la reflexión de lo comunitario desde el Centro de Educación de Adultos. Va a estar el profesor Víctor Manuel Rodríguez, presentando los sentidos de lo comunitario presentes en la experiencia de los años 80, que llamó la Universidad Valbarrio, y en tercer lugar, la profesora María Isabel González, va a presentar sentidos y vínculos comunitarios en el programa para la paz y la reconciliación. Y finalmente, vamos a hacer unos reconocimientos, pues aquí a varios de los protagonistas de estas experiencias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar, dándole la palabra al profesor Mario Sequeda Osorio, pero antes, 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 por eso pregunté, la profesora Sonia Torres, coordinadora de la carrera y nuestra licenciatura en educación comunitaria, pues va a hacer unas palabras de apertura y luego pues ya pasamos a la mesa. Bueno, buenos días a todos y a todas, yo preparé unas palabras muy cortas solamente para agradecer a… Acá, bueno, ah, bien, para la vibración. Bien, entonces, preparé unas palabras muy cortas solamente para saludar el espacio, para agradecer al equipo de maestros y maestras que adelantan este ejercicio, tan importante para todos nosotros y nosotras como licenciatura, pero también para agradecer la presencia de quienes nos han antecedido en todo este proceso. Hace casi 25 años, cuando empezamos a subir al barrio Altos de Cazuca, en el municipio de Soacha, con un grupo de amigas del colegio, inspiradas por la teología, la liberación y la educación popular, a puertas de recibir el título de maestra bachiller, y con el temor de estar viviendo de utopías prestadas, pero con el anhelo de construir el camino propio, fuimos aprendiendo la comprensión de la práctica pedagógica como una práctica política. Esa práctica política que se encamina por la emancipación, entendida como la educación comunitaria, escribe 15 años después la profesora Clara Castro, retoma la concepción de desarrollo comunitario a partir del modelo funcionalista, pero con base en la idea de emancipación y transformación social, durante las décadas de 70 y 80, se comienza a dotar a la educación comunitaria de una perspectiva crítica. Es así como de la mano de los aportes de la educación popular y su dimensión política, la educación comunitaria asume abiertamente el objetivo de construir procesos de educación comunitaria de base, con un claro sentido emancipatorio y evidenciando la necesidad de la educación para sectores históricamente excluidos. Nuevamente, por fortuna, aparece la posibilidad de reconocer la perspectiva crítica de la educación comunitaria y superar la crisis de identidad y el complejo, a veces, de inferioridad. Crisis y complejos que sólo aparecen cuando somos incapaces de abrir la ventana para oxigenar nuestras ideas y descubrir la existencia de otros caminos que podemos recorrer. El debate continúa siendo fértil, ahora en una perspectiva polifónica que permite identificar los diálogos constantes entre la educación popular y la educación comunitaria, valorando los puntos de encuentro en su construcción ético-política como sujetos sociales críticos que le apuestan a la transformación propia, para luego aportar a la transformación de los contextos de injusticia, desde el reconocimiento de la dignidad humana. La opción por los excluidos y excluidas nos obliga a resignificar lo comunitario, convocado en territorios específicos y a comprender las comunidades de sentido, construidas intencionalmente más allá de los espacios comunes. Así, como una bella polifonía, la educación comunitaria hace visible hoy un campo educativo y pedagógico, dinámico y fértil, que se enriquece desde la diversidad, la diferencia, la praxis descolonizadora, el cuestionamiento permanente por el sujeto popular, la educación propia, el arte, la música, la defensa de los territorios, los feminismos, las identidades disidentes, la educación para personas jóvenes y adultas, las pedagogías de la madre tierra y toda la riqueza de matices que las luchas sociales imprimen a este campo y que no alcanzo a nombrar. Por eso este seminario, producto del ejercicio investigativo de un equipo de profesores de dos grupos de investigación de la universidad, el grupo sujetos y narrativas de la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales y el grupo polifonías de la educación comunitaria y popular, son prueba de este ejercicio de diálogo constructivo, aportando a reconstruir la memoria de la educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional, una historia como muchas otras contada por partes, pero que gracias a este ejercicio, sin duda, nos ayuda a conectar la historia reciente del Aleco con las experiencias pedagógicas que le antecedieron, para continuar pensándonos el camino para avanzar, y especialmente para vacunarnos contra el síndrome de Adán y Eva, que es pensar que antes de nosotros no hay nada. Mientras escribo estas palabras, llegó la noticia de la suspensión de la mesa de diálogo de las universidades públicas con el gobierno, pero el llamado es a no perder la esperanza, como maestros y maestras, agentes de la cultura, a mantenernos firmes en esta lucha. Hoy, igual que hace 25 años, el horizonte de sentido continúa siendo la emancipación. Hoy reclamamos el derecho a construir nuestras propias utopías. Hoy insistimos en que nuestra práctica pedagógica es una práctica política, para la transformación social y para la sanación de las heridas y las huellas que el paso arrollador de la injusticia ha dejado en nuestras vidas. Hoy, en complicidad con los educadores comunitarios en formación, con los maestros y maestras que abonaron el camino, con aquellos que abrieron el camino y con los que queremos seguir sembrando para el futuro, recibimos estos aportes que aquí se presentan como un insumo que fortalece nuestro compromiso de que somos un movimiento social en la academia y la academia en el movimiento social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sonia, que además nos permite afirmar y reafirmar que este evento de memoria también acompaña y se hace solidario y al mismo tiempo protagonista de las movilizaciones que en este momento estamos protagonizando estudiantes, profesores, trabajadores de las universidades públicas en defensa básicamente de su sobrevivencia en la lucha por reconocer el financiamiento que se merece. Entonces, vamos a continuación a escucharnos con respecto a las tres experiencias como anunciaba al comienzo, está el profesor Mario Sequeda, estoy yo en reemplazo del profesor Jorge Posada y está Vladimir, entonces va a tomar la palabra el profesor Mario, entonces bienvenido Mario. Yo me vinculé a la Universidad Pedagógica el 15 de enero de 1971, en 1971. En 1974 llegó al equipo que formábamos en la Facultad de Educación con la profesora Betty Monroy de Romero, el profesor Luis Facundo Maldonado Granados, a quien lo tengo enfrente tomando una foto que ojalá sirva para que la amistad nuestra se consolide. Este detalle me parece fundamental porque solo la amistad hace posible superar y afrontar la adversidad. En una universidad pública como la nuestra nunca faltan las adversidades. Precisamente, quisiera que cuando intervenga la profesora Lilia Reyes, doctora en Fidología, ella haga una referencia a todas las dificultades que al interior del CAUPN o Centro de Educación de Adultos, fuimos capaces de superar con la fundamentación que teníamos en una amistad sincera, en un compromiso profesional y en una proyección de futuro. Me parece que es clave mencionar personas concretas porque la historia siempre, así a veces se niegue, es realizada por actores y actores que se comprometen con ella. Tengo a mi izquierda, y ojalá no se mueva de ahí, al profesor Alfonso Torres Carrillo, a quien conocí en una de las idas al barrio Venecia y estaba de alfabetizador. Por eso su compromiso me parece a mí algo realmente fundamental, porque el recorrido que él ha hecho es una invitación a que no desvallescamos. La invitación preponderante de Vladimir Zavala en una época muy importante y muy crítica para el país, la educación popular y comunitaria hubiera quedado simplemente para el recuerdo de los documentos de estudio. Me parece a mí entonces que vale la pena recordar con calma, profundidad y despacito todos estos acontecimientos que nos llevan a reconocer que la vida vale la pena vivirla si estamos creciendo juntos. Hay una mención que yo creo que es necesario hacer y que tiene que ver con la participación permanente y decidida de Lilia Reyes, de Noema Pavón y de tantos y tantas que le entregaron no solamente energía, sino iniciativas a la educación comunitaria y que van a seguir haciéndolo sin duda, porque este evento, si para algo debe servir, es para fortalecer la voluntad colectiva de seguir adelante. Quiero también, y puede sonar de pronto extraño, para mí no, porque soy una persona que tuvo la oportunidad, por la, perdónenme, tengo que decirlo así, por la gracia de Dios, de ser el director nacional de la educación comunitaria y popular en el país, de los años 90, 91, hasta mediados del 92, y procuramos tratar de hacer eco, habiendo oído, con oído muy atento, las necesidades de la gente del suroriente y de los distintos departamentos. Por eso el plan cuatrienal de educación popular y comunitaria de jóvenes y adultos, que diseñamos participativamente en esa oportunidad, con el liderazgo de la doctora, toca nombrarla porque todo, yo pienso que no hablar en abstracto, a mí no me gusta ya, Marielena Torres de Vergara, que después va a ser la consultora en la pedagógica para presentar la propuesta de educación comunitaria, que se vuelve el programa de educación comunitaria y en las prácticas, con ella y otros más, fuimos capaces de que no nos semblaba el pulso ante las dificultades múltiples que tiene el movernos en el marco de las instituciones estatales. Entonces, tengo que recordar y pedir excusas aquí públicamente al profesor Vladimir Zavala por la demora, nada más que por la demora, que tuvo la entrega del presupuesto al programa de paz de la universidad, que estaba correctamente elaborado y que se demoró en el ministerio y no en ninguna, perdón, en planeación nacional para que pudiéramos realmente avanzar desde la pedagógica en la perspectiva que queríamos. Después de hechas estas, no sé, reconocimientos y aclaraciones, entramos en materia. Desde que me vinculé a la pedagógica, como les decía, el 15 de enero de 1900 no, déjame que me pierde, el 15 de enero de 1971 yo decidí que era importante tener una práctica permanente de lectura y escritura de modo que logré elaborar en mis 30 y pico de años que estuve en la universidad 70 cuadernos de tamaño profesional con todo el contenido de mis clases y las respuestas y propuestas de los estudiantes. Sin embargo, como ese montón de papel a veces puede llegar a ser obstáculo para cosas que uno no espera, eso realmente ya dejó de ser archivo. Sin embargo, a manera de lo que puede testificar, dentro de los documentos que tuve la oportunidad de entregar, le entregué un cuaderno profesional donde aparecen las notas básicas de esta propuesta. Entrando en materia, entonces yo quise, desde cuando me vinculé a la universidad que siempre llegaba a la clase, y Jair aquí lo puede testimoniar y Alfonso que fue a mucho honor para mí, para mí, alumno, estudiante en el curso de educación de adultos y de educación popular y Jair que fue estudiante muchos semestres en el programa de psicología y pedagogía que yo siempre llegaba con mis notas escritas. Y le pedía a los estudiantes que los seminarios que yo tenía que preparar también estaban precedidos de notas escritas por parte de ellos. Por tal efecto, he preparado y voy a leer tranquilamente unas notas escritas que espero les sirvan al programa y sobre todo al proyecto de investigación como un recurso de apoyo para el desarrollo futuro de sus propias propuestas. Tengo alguna dificultad para estar esta tarde acompañándolos, pero vamos a ver si podemos superarla, porque después de leer la programación entiendo que más que por el reconocimiento, por el contenido de los sentidos, por el contenido del enfoque de la educación de adultos que ustedes han pensado y por el contenido de lo que puede plantear la directora del Centro de Investigaciones, profesora María Isabel González Terreros, pues como que a eso se le vuelve aún una tentación. Por eso, y terminando, voy a leer las notas que preparé. Durante un proceso lento, arduo y difícil, porque no es fácil aislarse uno cuando está uno ya en uso de buen retiro, para que realmente la familia sencillamente sea expectante y que uno tenga que encerrarse y mirar sobre todo la pantalla del computador. Primero, empezamos. El título que le he dado a esta memoria, porque no puedo decir ponencia, memoria, es el Centro de Educación de Adultos, CAUPN, dos puntos, el hilo, las trayectorias y las huellas en clave comunitaria. Introducción. Los griegos cuentan que Teseo recibió como regalo de Ariadna un hilo. Con ese hilo se orientó Teseo en el laberinto, encontró al minotauro y le dio muerte. De las hilo que Teseo dejó al vagar por el laberinto, el mito no habla. Esta es una cita que trae un autor supremamente importante y yo le recomiendo en este proyecto, que es Hinsburg, Carlo, que tiene un libro para mí clave para entender los nuevos rumbos de la historia, que se llama, ahora ya se me perdió, un momento, está en la libreta, se llama, ya ahorita le veo al final la biografía. Hinsburg entonces nos hace pensar en que hay un hilo que permite que los, gracias, que permite que realmente tengamos coherencia en lo que narramos y que, ojo, no olvidemos que la historia es una secuencia que no puede ser realmente presentada de cualquier manera. Al respecto, y para que ojalá lo tengamos muy en cuenta, García Márquez señala lo siguiente. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Esta nota aparece… Uy, sí, la tepladera me mata. La tepladera me mata al máximo. Déjenmelo aquí, mira. Eso sí. Ahora sí, lo bueno es que tener realmente a la izquierda al profesor Alfonso Torres le puede ayudar mucho a los sectores populares. Bueno, entonces les decía de Hinsburg, el libro se llama El hilo y las huellas, lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Sociedad Anónima. En la perspectiva que nos plantea Hinsburg. Vea para qué también sirve el celular, para sostener las bajas. En esta perspectiva que plantea Hinsburg, en el marco de este panel, me propongo articular las huellas o visos de realidad compartida en el Centro de Educación de Adultos de la Universidad Pedagógica Nacional, con la participación de los actores y las actoras integrantes de los distintos estamentos de los trabajadores, los estudiantes, los profesores, las profesoras y las directivas y los directivos de nuestra alma mater. Todo ello en interacción directa con los pobladores y animadores comunitarios de los Centros de Alfabetización y Educación de Adultos de la Ciudad Capital, durante cinco años, desde 1973 a 1979. Por ello, desde ahora mismo, me permito invitarlos cordialmente, a todos los presentes, a transportarse conmigo en vigilia, tras el sueño variopinto de sistematización factual, la dilucidación conceptual y la prospección esperanzada de esta experiencia única de la educación, del Centro de Educación de Adultos, que ha marcado mi vida en una trayectoria global de 45 años en educación comunitaria, la cual progresivamente desde el Centro de Educación de Adultos, se fue irradiando por diferentes escenarios de Colombia, de América Latina y en general del mundo. Porque tuve la oportunidad de estar con Freire, por ejemplo, en el UNESCO Institute for Education en Hamburgo, compartir la celebración y poder charlar con él y cursarle la invitación a que viniera a inaugurar la maestría en el 93, cosa que se volvió imposible, porque Pablo Freire falleció un mes antes de la inauguración. Sin embargo, nosotros quisimos hacerle un homenaje, le pusimos una silla vacía y un letrero que decía Profesor Pablo Freire, ¿qué digo maestro? Que a él le gusta más el título de maestro como a mí, me gusta. Aunque creo que lógicamente no hay sino un solo maestro, con mayúscula, los demás somos maestros en minúscula. Échenle cabeza a ver. Es mi deseo que de esta manera se haga visible la relación entre el hilo, el hilo del relato que nos ayuda a orientarnos en el laberinto de esta realidad, novedad educativa y pedagógica, o sea, la educación comunitaria, y las huellas memorables de unos acontecimientos que nos han hecho crecer como sujetos históricos a partir de nuestra propia experiencia como educadores comunitarios. Todo ello desde el corazón de la universidad pedagógica y de este modo se hará posible descubrir, recrear y avanzar por los caminos de una búsqueda actual que potencialice los esfuerzos institucionales hacia los compromisos ineludibles que los tiempos que corren nos reclaman aquí y ahora en este tercer milenio. Alguien puede decir, uy, pero Mario está soñando en que la educación comunitaria sea realmente coextensiva al milenio. Pues sí, yo sí creo que hemos llegado a un punto en el cual ya no puede haber vuelta atrás. Educación popular y comunitaria para mí es el horizonte posible de la educación a futuro. Este escrito es, desde luego, y hay que reconocerlo, el fruto embrionario de un trabajo sinérgico de exploración documental, diálogo vivencial y mirada prospectiva desde las dinámicas del proceso de sistematización, mano con mano en el andar, con los investigadores de este proyecto institucional de la memoria viva de la educación comunitaria de la UPN, a quienes les deseo a partir de ahora el mayor de los éxitos hacia adelante. En efecto, que quede muy claro, considero que dar un paso al costado es la mejor actitud que puede asumir alguien en uso de buen retiro, que sigue mirando con optimismo el buen ritmo, el claro rumbo y la decisión aunada del equipo de investigación. En sus manos considero yo que este proyecto de educación comunitaria y en particular el de investigación llegará sin prisa y sin pausa al muy buen puerto. Este modesto aporte comprende tres partes relacionadas tanto con el relato de la experiencia viva, así como con una relectura interpretativa y con la actualidad prospectiva, las cuales hacen pensar en un ya, pero todavía no. En este caminar educativo, público solidario, que es la educación comunitaria, en eso estamos completamente identificados con el profesor Alfonso Torres en su maravilloso libro, pero buenísimo libro, que se llama la comunidad en el cual él logra lo que yo, por ejemplo, no alcancé a hacer en mi sabático y es un estado del arte de la educación comunitaria. Ojalá lo lean, estudienlo fuertemente. Y está con rebaja, ¿no? En este caminar, entonces, han sido fundamentales en la construcción, fortalecimiento y proyección del sentido comunitario de mi vida personal, profesional, ciudadanas y en últimas espiritual, tanto el apoyo comprensivo de mi familia, especialmente de Teresita Herrera de Sequeda, que me acompaña aquí, también a su izquierda, así como el diálogo creativo con los integrantes del equipo de la línea de educación comunitaria de la maestría en educación comunitaria, que ahora es solamente una línea, sí, es una línea, y de la licenciatura en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos, como los memorables encuentros, además, con los educadores comunitarios del suroriente de Bogotá y de todo el país, con el diálogo y el liderazgo de la doctora María Elena Torres de Vergara. Cabe recordar que la doctora María Elena supo dinamizar la construcción participativa de la propuesta del subsistema de educación popular y comunitaria de personas jóvenes y adultas en Colombia en los fines de la década de los 80, con la decidida participación de los coordinadores y las coordinadoras departamentales de educación de adultos, empeño en el cual sobresalieron por sus iniciativas pioneras y hay que recordarlo con mucha atención el doctor Luis Oscar Londoño de la Universidad de Antioquia, la doctora Miriam Zúñiga y varios profesores, entre ellos uno que es Tomás Piso de la Universidad del Cauca, que fueron realmente, digo, pioneros. Pero sobre todo hay que recordar a Luis Oscar a Miriam porque ellos fueron los primeros directores nacionales de educación de adultos siguiendo las directrices de la oficina regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe y estando atentos a la evolución del pensamiento comunitario y popular en los contextos sociales. en esta oficina que se llama OREAL siempre se destacó y lo quiero resaltar con mucho, con mucho cariño por su capacidad, cercanía y predilección por Colombia el inolvidable doctor José Rivero que en paz descanse el año pasado facilició hombre que le entregó a la educación de adultos y a la educación de jóvenes y adultos. Esa mención de los jóvenes lo introdujo él a nivel de la UNESCO. finalmente merece una mención muy especial la compañía cordial paciente y generosa de mis hijas Sandra Liliana Sequeda Herrera y Claudia Ginette Sequeda Herrera especialmente Sandrita quien ostenta con orgullo el título de magíster en el desarrollo educativo y social de la universidad pedagógica en convenio con el CINDE y quien ha dedicado varios años de su vida a promover la educación infantil desde la docencia a la investigación y la previsión social en escenarios formales y no formales con énfasis en el área de ciencias naturales. Vamos a la primera parte la experiencia viva la segunda va a ser la dilucidación conceptual y la tercera la mirada prospectiva experiencia viva permítame citar a San Juan de la Cruz de la Cruz este es este es un libro que a mí me apasiona y me apasiona mucho porque yo considero que no hay límites estrictos entre lo espiritual lo político y lo comunitario dice Juan de la Cruz todo lo que digere es tanto menor de lo que allí hay como lo es lo pintado de lo vivo 2004 página 40 comenzamos por periodos 1973 año de la iniciación un encuentro imprevisto la intuición desde tres preguntas es martes 15 de mayo de 1973 día del maestro y voy de camino al edificio B para encontrarme con los estudiantes de la cátedra de principios de pedagogía y didáctica yo no sé si ahí se acuerda del programa de psicología y pedagogía en el cual me desempeñaba como profesor desde el 21 de enero de 1971 llevaba apenas cuatro meses que dos tres años en el umbral del patio esto es muy importante para mí de la solidaridad sin querer queriendo me aborda de pronto un funcionario de la universidad el doctor Hernán Rico Achuri sin antes haber cruzado palabra me interpela diciendo profesor Mario se queda usted que es el quijote de la pedagogía en esta universidad me pudiera responder tres preguntas inquietantes yo le pregunto y por qué si porque es que en este momento la universidad la quieren convertir en un instituto de tecnología educativa y el liderazgo en ese está en la presidenta del consejo superior la doctora Pilar Santa María de Reyes quien en ese momento ocupaba la secretaría de educación Hernán continúa la primera pregunta es la siguiente ¿sabe usted qué año es este? según la UNESCO a nivel mundial yo le respondo titubeando y con cierta timidez no lo tengo muy presente que yo recuerde pues este es el año de la alfabetización y la educación de adultos en el mundo yo quedo en suspenso la segunda pregunta dice el doctor Hernán es ¿sabe usted cuántos iletrados o peor analfabetas que llaman hay en nuestra universidad que se supone es el centro superior de la pedagogía en Colombia? yo respondo pues de verdad no lo sé me dice él son 37 y en mi dependencia tengo los datos completos porque tengo el honor de ser en este momento el director de servicios generales y viene la tercera pregunta me dice él le quiero plantear ¿podríamos hacer algo ante esta realidad que contradice el sentido de la universidad? y yo en esa efervescencia juvenil que no me ha pasado porque yo no me considero un viejo sino un viejo joven sin pensarlo dos veces le respondo claro que sí entonces el doctor el doctor Hernán Rico Achuri director de servicios generales como les comenté me invita a pasar al día siguiente por su oficina en el edificio pedagógico antes eran oficinas en las horas de la mañana hacia las nueve me dijo no sin antes insistirme que ojalá vaya acompañado de algunos estudiantes y profesores que se manifiesten interesados en participar en este mismo empeño yo prosigo y al llegar al salón B202 me doy cuenta que sobre los pupitres de los estudiantes reposan las notas de preparación del seminario de principios de pedagogía y diáctica que yo orientaba con mucho respeto los saludo y le digo comillas por favor pueden guardar las notas de clase pues el tema que hoy lo abordaremos luego ah perdón porque ese tema lo abordaremos luego el que teníamos en ese momento el tema central ustedes pueden acordar en 73 era el compromiso del educador y como me había enseñado el doctor Hernán les digo yo pongan cuidado les voy a hacer tres preguntas la primera es una pregunta que también me inquieta mucho como a otras personas y es saben ustedes que año es este según la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO el silencio se hace patente y solo se percibe la inquietud por conocer la respuesta de mi parte entonces les comento que son no perdón entonces les comento que es el año de la alfabetización y la educación de adultos y les digo y ustedes saben en segundo lugar cuántos iletrados o analfabetos que llaman hay en nuestra universidad el silencio se palpa en el ambiente entonces les comento que son 37 y que hacen parte de los trabajadores que comparten con nosotros del día a día y les insisto creen ustedes que podríamos hacer algo y oh sorpresa más de la mitad del curso levanta la mano entonces les advierto que quienes estén resueltos realmente a participar se acerquen a la sala de profesores del programa a las 9 de la mañana del día siguiente para preparar nosotros antes de acudir a la oficina del doctor Hernán lo que plantearíamos en términos de recabar las expectativas condiciones de trabajo y proyecciones de la educación de adultos en la pedagógica como estamos celebrando el día del maestro en la universidad después de un encuentro fraternal sentados a manteles me dirijo al aula de polgrado donde yo estoy cursando la maestría en psicopedagogía al llegar le solicito a la profesora Mary norteamericana ella muy capaz que si me puede permitir unos minutos para invitar a mis compañeros a participar en una experiencia que puede llegar a ser muy interesante con toda tranquilidad les hablo de mi encuentro con el doctor Hernán y les vuelvo a formular las mismas tres preguntas inquietantes arriba indicadas en la tercera cuestión podemos hacer algo observo que tres colegas del polgrado que eran tres profesores Álvaro Ramírez Alberto Pardo y la profesora de matemáticas que en estos momentos su nombre se me va están dispuestas a hacer el camino al andar como cantará en su momento Antonio Machado la investigación acción participativa en el primer encuentro con el doctor Hernán Rico el miércoles 16 de mayo un día posterior se pone de manifiesto la voluntad de los presentes de participar con decisión sin prisa pero sin falta en el proyecto de acción educativo cultural a la cual se ha dignado convocarnos en primer lugar lo escuchamos con atención él despliega unos pliegos de papel en los cuales aparecen entre otros los siguientes datos el nombre de cada trabajador y o trabajadora de la universidad el piso el piso o dependencia donde el cual donde cada cual desarrolla su labor cotidiana y el último año de escolaridad cursado su lugar de origen su edad y su deseo de avanzar en su formación básica movilización en equipos la directriz se torna evidente desplazarnos para ubicar en su sitio de trabajo a los potenciales estudiantes trabajadores o estudiantes trabajadoras dando así inicio a un diálogo pedagógico como característica fundacional fundacional no funcional del proyecto educativo comunitario emergente no olviden que estamos en el aula Paulo Freire uno de los grandes fundadores de la educación popular y comunitaria en América Latina en el mundo entero en África si no le danse cartas a Guiné-Rizó por ejemplo tres cuestiones de interés mutuo por una parte parecía necesario indagar los centros de interés que pudieran constituir los ejes transversales de intercambio formativo los ejes de formación en efecto al acercarnos a explorar las motivaciones latentes en los protagonistas del quehacer pedagógico se tendría que tener en mente que al decir de Paulo Freire nadie educa a nadie sino que nos educamos mutuamente y evidenciar el remanente formativo de los animadores pedagógicos asimismo era importante conocer los aspectos atinentes a las metodologías y recursos que pudieran potencializar los procesos de los diálogos de enseñanza por otra parte era conveniente cerciorarnos acerca de los tiempos disponibles para adelantar las actividades de interacción presencial así como las aulas disponibles en el marco de los predios universitarios teniendo en cuenta que por la afluencia de tantas personas a la universidad debido a que se estaba comillas democratizando el ingreso no había quedado una sola aula vacía pedagógico cultural que hizo posible aunar los esfuerzos de los distintos centros de educación de adultos a nivel distrital a través del comité para el desarrollo de la educación de adultos así como cooperar en el fortalecimiento con mucho respeto de alguien que tiene mucho más que aportar aquí en eso que es el profesor Alfonso y Jorge Posada de la Coordinadora de Educación Popular iniciativa de CELADEC que por iniciativa de algunos centros de la alfabetización alternativa y contando con respaldo particularmente de dimensión educativa sembraron las semillas de un movimiento muy destacado en el continente de América Latina y el CAO Uribe con el auspicio de CELADEC 1976 la culminación de la educación básica y media de jóvenes y adultos como ya lo habíamos señalado a través del respaldo del Ministerio de Educación Nacional y trabajando en llave con los directivos profesores y estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional se hizo posible desarrollar potencializar y culminar con más de una veintena de estudiantes trabajadores del CEA la educación básica y media de jóvenes y adultos pueden ahora lo miren y está en el pegable en el marcador que nos dieron ahí está la foto en este mismo año y por invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura UNESCO el CEA UPN es invitado a participar en un intercambio a nivel de posgrado en el Centro Regional de Alfabetización de América Latina y el Caribe y CREFAL México que está ubicado en Páscuaro Michoacán allí yo tuve el honor inmerecido desde luego de culminar la especialización en fundamentos métodos y técnicas de alfabetización y educación de adultos 1978-1979 articulación con la división de la educación de adultos del Ministerio Nacional y las coordinaciones departamentales con base en el quehacer de la docencia a la investigación y extensión que venía desarrollando el CEA UPN y la experiencia vivida hombro a hombro con los demás centros de Bogotá el papel del centro se amplió a la asesoría continuada de la División de Educación de Adultos del Ministerio en buena hora bajo la dirección de la doctora Isabel Pinilla de Barajas en articulación con las 33 coordinaciones departamentales de educación de adultos como resultado de los procesos de intercambio asesoría y acompañamiento en la reunión nacional de los coordinadores departamentales en Río Hacha en 1979 el centro sustentó una ponencia sobre profesionalización del educador de adultos en Colombia cuyos lineamientos fueron acogidos como elementos para la elaboración ulterior de un nuevo documento que se tituló comillas bases para una política de educación de adultos elaborado conjuntamente con el doctor Miguel Ramón del centro de capacitación popular del centro de alfabetización y educación de adultos con sede en Bogotá también que en paz descanse este documento de política fue asumido como el fundamento para avanzar sin pausa y sin prisa en la definición de una política nacional de educación de adultos la cual se fue gestando paulatinamente en un trabajo asociativo a nivel departamental y nacional hasta llegar a constituirse en el punto de referencia de los planes y proyectos de educación de adultos en un movimiento nacional hacia el diseño y construcción participativa de la propuesta de subsistema de educación popular de jóvenes y adultos de jóvenes y personas adultas durante los años 1989 a 1992 como ya lo señalé con el liderazgo del doctor Luis Oscar Londeño y la doctora Miriam desde la dirección de educación popular de jóvenes y personas adultas del ministerio en la cual en esa dirección me correspondió durante los años 90 a 92 continuar con este sueño posible de la articulación consolidación y proyección de la educación popular y jóvenes de adultos en Colombia cambio en la dirección del centro de educación de adultos a la altura de junio de 1979 y precisamente cuando regresaba de este encuentro nacional de coordinadores en que habíamos presentado estas dos ponencias me sorprende encontrar sin mediar ningún proceso de diálogo y menos de evaluación institucional que otra persona ha sido nombrada en la dirección del centro de la pedagógica por mi parte siento que la comunidad educativa sin ninguna excepción desea que el anterior director siga que el director anterior siga al frente del centro de la universidad pedagógica plebiscito comunitario distrital por el reconocimiento institucional de la CAOPN los estudiantes del centro en estas circunstancias proceden por iniciativa propia a realizar un plebiscito comunitario distrital dirigido al consejo superior de la universidad con tres solicitudes respetuosas este plebiscito fue privado por más de 1500 personas porque los estudiantes se desplazaron a distintos centros y barrios de Bogotá y se presentó al consejo superior tres solicitudes respetuosas uno ubicación del centro UPN del CEAO en la estructura orgánica de la universidad con funciones de docencia investigación y extensión tal como las había recomendado el ministerio de educación nacional en la visita de aprobación de estudios de enseñanza primaria de adultos y en la resolución de articulación con el pedagógico para validar la educación básica y media de adultos segunda solicitud asignación de un presupuesto básico de funcionamiento e inversión tercero el reconocimiento de una hora de trabajo para los trabajadores y trabajadores que cursaran estudios en el centro de educación de adultos de la pedagógica nunca se obtuvo ninguna respuesta a estas solicitudes ni se conocieron las razones para este comilla silencio administrativo finalmente el 19 de noviembre se llevó a cabo la graduación de los primeros bachilleres de educación básica y media de adultos ahí están las fotos con la respetuosa exigencia por parte de los estudiantes trabajadores en el sentido de que era indispensable para ellos y ellas recibir el respectivo cartón de bachiller en presencia del primer director fundador del CAUPN a lo cual la nueva dirección respondió positivamente reminiscencia resiliencia y resistencia borrón y cuenta nueva a partir del retiro del anterior director la dirección de la universidad decide cerrar el CAUPN para tal efecto remite la documentación básica tanto al Instituto Pedagógico Nacional como al Instituto Industrial de Zipaquirá y ordena suprimir los espacios que antes estaban ocupados por las instalaciones del CEA con el propósito incomprensible de borrar los rastros de las huellas del centro de educación de adultos en los predios de la universidad sin embargo con base en la propuesta de profesionalización del educador de adultos se abre una ventana en ese orden de ideas como profesor de la facultad de educación y habiendo ya concluido la maestría en psicopedagogía se presenta a la dirección del departamento de posgrado una propuesta de investigación sobre el perfil del educador de adultos en Colombia la cual una vez acogida da pie para que las profesoras Elvia Saavedra y Lucila Tarazona se vinculen como integrantes del equipo de investigación una vez han concluido su maestría esta investigación tuvo la evaluación positiva del jurado de tesis profesor Carlos Pereira y estos documentos todos reposan y fueron entregados al archivo de tesis de posgrado que se titulaba en ese momento análisis y evaluación curricular de la universidad vamos a lo último relectura interpretativa comillas lo comunitario lo público solidario y como les decía en eso somos sintónicos con el profesor que está aquí a mi izquierda y que ahora continúe ahí en este pensamiento se condensan a mi juicio una concepción de lo comunitario que desde una visión holística intenta articular los distintos matices que presenta la vida comunitaria como expresión de la experiencia humana del vivir juntos como lo plantea Svetan Todorov en un libro que les recomiendo que es acá el etos convivial que fue la propuesta que hicimos en la investigación se asume entonces como la policromía de ese proceso vital esperanzado hacia el cual tiende la humanidad en su conjunto en la dinámica de convertirse en pueblo la cual requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro según palabras importantísimas del Papa Francisco ahí está la cita nuevos horizontes pedagógicos ahora bien como bien el Papa Francisco en la Evangelical Audion 2013 para avanzar en la construcción de un pueblo en paz justicia y fraternidad podemos identificar cuatro principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social desde esta perspectiva desde esta así desde una perspectiva de educación popular y comunitaria emergen entonces ahí paralelamente cuatro horizontes de comprensión que pueden orientar la convivencia social y la construcción de un pueblo autónomo en el cual las diferencias se armonicen en un proyecto común primera característica horizonte el tiempo es superior al espacio dice Francisco que no le gusta que le pongan títulos el tiempo es superior al espacio vivimos en efecto una primera tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo mayor de la utopía que nos abre al futuro como causa final que nos atrae este horizonte es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límites espaciales dando prioridad al tiempo desde este horizonte se hace posible trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos y asumir con paciencia situaciones difíciles y adversas en una actitud de resiliencia resistencia y reminiscencia como la que estamos haciendo aquí con disposición a aceptar los cambios de planes que conlleva el dinamismo de la realidad segundo horizonte la unidad prevalece sobre el conflicto o los conflictos el conflicto en verdad no puede ser ignorado o disimulado tiene que ser asumido pero si uno se queda atrapado en él pierde las perspectivas los horizontes se limitan y la realidad misma queda fraccionada cuando uno se detiene en la coyuntura conflictiva se pierde el sentido de la unidad profunda de la realidad sin dejarlo de lado ni quedarse prisionero del conflicto es posible aceptar sufrir el conflicto resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso ser artesanos de la paz es entonces el desafío se trata de un horizonte que nos permite ir más allá de la superficie conflictiva y mirar a los demás en su dignidad más profunda desde este horizonte pedagógico que la unidad prevalece sobre los conflictos se hace posible construir la amistad social la solidaridad entendida en su sentido más hondo y desafiante se convierte así en un modo de hacer historia en un ámbito viviente donde los conflictos las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida Francisco también tercer horizonte la realidad es más importante que la idea y esto decirlo en una universidad debe sonar realmente como algo no solamente exótico sino como algo que merece un anatema la realidad simplemente es la realidad la idea se elabora un diálogo constante ha de instaurarse entre una y otra evitando que la idea termine separándose de la realidad es muy riesgoso enclaustarse en el reino de la sola palabra de la imagen o del sofisma la idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos significaces que a lo sumo clasifican o definen pero que no convocan lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento hay que hacer entonces el tránsito del nominalismo formal a la objetividad armoniosa cuarto horizonte el todo es superior a la parte y a las partes más que la suma de ellas entre la globalización y la localización también se genera una tensión para no caer en una mezquilidad cotidiana es necesario prestar atención a lo global pero no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies en la tierra las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos por una parte que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizando sante y por otra parte que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que desborda sus propios límites en consecuencia no hay que dejarse obsesionar demasiado por cuestiones limitadas y particulares sino que hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos todos ahora bien hay que hacerlo sin evadirse sin desarraigo es preciso hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar se trabaja en lo pequeño en lo cercano pero con una perspectiva más amplia de esta manera una persona que conserva su peculiaridad y no esconde su identidad cuando integra cordialmente una comunidad no se anula sino que recibe siempre nuevos estímulos para su desarrollo no es ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada que torna estéril por consiguiente el modelo no es la esfera que no es superior a las partes en la cual cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros el modelo es el poliedro el cual refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad por tanto la acción educativa y comunitaria y política y la acción comunitaria y popular y la acción política en general han de procurar recoger en el poliedro lo mejor de cada uno allí entran los pobres también los ignorantes que llaman los analfabetas que con su cultura sus proyectos y sus propias potencialidades pueden enriquecer la mirada aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no puede perderse en síntesis es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad es la totalidad de las personas de una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos ya termino un eje de búsqueda que considero persiste aún abierto se relaciona entonces con los que pudieran denominarse las fuentes culturales de la educación comunitaria en principio estas fuentes tienen que ver con la visión ancestral de los pueblos indígenas como lo plantea en una sesión de la maestría y veníamos antes hablando Abadio Green Stossel cuando habla de que en indígena comunidad se dice algo que se traduce como construir entre todos la casa también se refleja en la gesta comunera tal como muy bien pues aquí debe ser especialista el amigo Antonio García en su libro de comuneros del 2010 y en la mirada actual de las vivencias comunitarias especialmente del oriente colombiano del país y de Antioquia que han surgido que han sí surgido y van construyendo la historia en la provincia comunera y en particular en San Gil y Socorro San Gil y Socorro allí hice yo mi sabático aunque me invitaban que no que yo había más bien y me por Europa se hizo entonces posible de esta manera construir una reflexión sistematización que es tan valiosa y persistente como la misma sistematización y evaluación comunitaria todo con un enfoque de democracia real participación activa y búsqueda de nuevos horizontes de comprensión acá resta por retomar es una sugerencia que hago la semilla del trabajo de investigación participante que durante tres años trabajamos en la universidad con la universidad la vicaría del socorro en San Gil y Socorro y el apoyo de la fundación Foro por Colombia y que yo intenté con mucha dificultad porque yo en el año 97 no manejaba tantos instrumentos de investigación y que están en un libro por publicar y que parece que no va a ser publicado que se llama educación popular y comunitaria y que está ahí se lo recomendé al equipo de investigación que lo leyeron finalmente ya estoy llegando al final articulación de la universidad y los contextos sociales una vez concluida la investigación sobre el perfil de educación del educador de adultos con base en una encuesta participante de todo el país se procede a participar en un evento convocado por conciencias para compartir la sistematización de experiencias relevantes en el ámbito de la educación en general con un interés específico en aquellas que pudieron aportar a la dilucización de los compromisos significativos de la acción cultural y educativa con poblaciones en ámbitos no formales el equipo de investigación se dedica a elaborar una ponencia específica según los términos de referencia de conciencias Lucila Tarazona la profesora Saavedra preparamos ese documento y se presenta a la DSEP o sea el centro de investigaciones del distrito a su vez desde la DSEP en la secretaría se cursa una invitación a presentar documentos relacionados con la formación de educadores en el área de alfabetización y educación básica para participar ahí en un seminario latinoamericano organizado por la oficina regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe OREAL cuya sede principal está localizada en Santiago de Chile y cuenta con una subsede en San José de Costa Rica de Centroamérica en este evento en Chile la ponencia sobre profesionalización del educador de adultos de Colombia resulta ser muy bien acogida y un poco más tarde se convoca a un seminario en Santiago de Chile en el cual se tiene la oportunidad de conocer al licenciado Eugenio Rodríguez Fuensalida experto de gran trayectoria en el campo de la educación de adultos y quien se desempeñaba como profesor de la Universidad de Chile se establece entonces un notable intercambio entre la Universidad Pedagógica y la Universidad de Chile en las áreas de investigación docencia y extensión de esta manera se fortalece el quehacer del Centro de Educación de Adultos por su parte cumplió los trámites respectivos en el Consejo de Facultad y en el Consejo Académico se comienza a ofrecer como materia electiva yo tuve el honor ahí de que Alfonso participara ahí para todos los programas de la UPN un seminario sobre educación de adultos y educación popular en el cual se hacen partícipes algunos animadores pedagógicos del CAUPN así como varios profesores de la universidad ahora bien todo esto crea condiciones internas que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con el fondo de capacitación popular con el cual adelantamos un trabajo de producción intelectual a partir de centros módulos temáticos de cada grado de la educación básica de adultos y desde luego con la división de educación de adultos del ministerio de educación nacional con ella nunca interrumpimos la interacción asimismo se estrechaban los vínculos con los centros de educación de adultos de la ciudad capital se van tejiendo de esta manera múltiples relaciones que coadyuvan por una parte a la consolidación del centro y por otra a cualificar al interior los procesos de formación de los animadores pedagógicos y las dinámicas de educación con un enfoque cada vez más marcadamente de educación comunitaria de los estudiantes trabajadores después de estos hechos de carácter interinstitucional nos adentramos en el suroriente de Bogotá ese es el rollo que tiene que hacer Alfonsito yo puedo contar algo con un faro de luz que resalta aún más que resulta aún más resalta los ribetes comunitarios de la experiencia vivida hasta el momento en el CEA se sientan ahí las bases para una nueva etapa de la historia de la educación de adultos en la universidad la cual en el transcurso de este panel estaba yo puse aquí estará a cargo del doctor Jorge Posada Escobar pedagogo insigne e investigador infatigable en el ámbito de la educación popular de jóvenes y adultos así como consultor internacional en diferentes países de América Latina y el Caribe y que yo la mente que no nos haya podido acompañar sin embargo Alfonso Torres Carrillo tiene toda la autoridad para suplirlo porque él fue un actor fundamental que nunca faltó en todas las acciones del preco que llaman ahora que me pareció bueno yo también lo llamé por ahí así mientras vivimos la experiencia en el suroriente de Bogotá a él en este caso Jorge pero también Alfonso mis amigos del alma les voy a acceder enseguida la palabra en la seguridad de que como lo ha demostrado uno y otro a lo largo de varios años seguirán orientando con sus luces el trasegar de tantas y tantos educadores comunitarias por las sendas de un compromiso decidido en pro del avance de la educación popular y comunitaria de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe cipote responsabilidad que la asumió con mucha eficacia Camilo y que ahora reposa en las manos de Sonia solamente quisiera poner de manifiesto mi sentido de admiración y profunda gratitud por todo lo vivido compartido y aprendido en estos años junto al profesor Alfonso Torres como compañeros junto con el profesor Jorge Posada de viaje y travesía mirada prospectiva es un parrafito no más nuestros sueños son un punto en el horizonte es difícil alcanzarlos pero caminamos con decisión a su encuentro promotora cultural del suroriente Oscar era el impulsor en este apartado final de mi presentación que ya no dura nada solo quiero poner de presente las que considero como intuiciones intuiciones que palpitan en mi corazón en primer lugar cabe resaltar el papel de las redes pedagógicas que en el marco de las redes humanas en general hay un libro ahí maravilloso que también está citado de crítica de Barcelona permiten articular potencializar y afianzar las iniciativas sociales políticos pedagógicas y culturales que permiten avizorar un futuro promisorio para los distintos actores y distintas actoras de la educación popular y comunitaria de jóvenes y adultos en el contexto de las búsquedas por superar las situaciones de injusticia de violencia y de desarraigo en el horizonte de la civilización de la paz la comprensión mutua y el respeto por la madre tierra no conozco el resultado de las elecciones de ayer pero me parece que ojalá se haya dado un paso hacia adelante para poder reaccionar positivamente a las pretensiones de alguien que parece que aplazó la visita en segundo lugar es clave profundizar en las alternativas teóricas conceptuales y metodológicas relacionadas con los sentidos las dinámicas y las alternativas para la formación de los educadores y animadores pedagógicos especialmente desde la universidad como epicentro y no renuncio a decir eso de la pedagogía en Colombia con el ánimo de continuar consolidando la línea de educación comunitaria de la maestría que quiero que resurja en educación de la facultad así como los horizontes conceptuales las dinámicas metodológicas y los principios axiológicos que orientan la licenciatura de educación comunitaria y derechos humanas considero indispensable el fortalecimiento de la línea de investigación en cultura democrática movimientos sociales y derechos humanas a vida cuenta de los avances realizados en el marco de la maestría especialmente con la participación y no la dejo de última porque sea la última de la profesora y maestra Mercedes González Lanza de grata recordación en nuestra universidad a modo de inconclusión desde el momento mismo en el cual acepté de buen grado la invitación a participar en el desarrollo de este panel vinieron a mi mente algunos sentipensamientos como lo llaman Galeano que he querido compartir a través de este escrito en primer lugar la certeza incoada o sea inicial de que desde una pedagogía de la esperanza Freire yo algo he escrito eso se hace posible compartir la aventura de existir lo mismo que afrontar la adversidad en una actitud de resiliencia como una oportunidad de crecer juntos y una evidencia fundamental esplendente de estar vivos tres pensamientos sentimientos sentipensamientos sentipensamientos es preciso y vale recordar las palabras de García Márquez quien en el epígrafe de su libro que tiene visos biográficos advierte el libro se llama Vivir para Contarla un regreso como la historia la vida no es lo que uno vivió sino lo que uno recuerda y como lo recuerda para contarla aquí me inspiré yo porque yo tengo una línea que es la línea que ahorita me anima que no es vivir para contarla sino vivir para cantarla espero que en la tertulia podamos cantar algo que yo compuse para hoy ojalá haya una guitarra porque eso es lo que más me gusta y si no pues con una con una dulzaina que traje ahí chiquita se puede otro sentipensamiento clave respecto a la resiliencia dice Cyrulnik Boris era un polaco perseguido por ¿lo nombramos? no, sí sí, nombramos Hitler y que se asiló en Francia pero siguió luchando se hizo psicoanalista psicólogo consejero etcétera él ojalá lean muchas cosas de él en la web Cyrulnik Boris dice mire usted como es de bueno nuestra historia no es un destino nadie nada queda escrito para siempre los sufrimientos nos obligan a metamorfosearnos y nunca perdemos la esperanza de cambiar de manera de vivir y finalmente puede sonar raro un sentipensamiento que lo agarré de una libreta de este año en la pedagógica que me la regaló una profesora del departamento de Bellas Artes que me visitó allá en mi cuarto donde en este momento estoy tratando de reponerme de un yo digo que es una pequeña caída que me produjo una moto en la avenida Suba llevo tres meses cinco meses y medio reponiéndome y me regaló ahí debe estar la gente y tiene el siguiente epígrafe puede que lo que hagamos no traiga siempre alegría pero si no hacemos nada no habrá felicidad perdón les repito puede que lo que hagamos no traiga siempre alegría y recuerden lo que dije que Barú Espinosa define o precisa la alegría como la transición de una perfección menor a una perfección mayor esa es la experiencia humana de todos nosotros y si no es así que estamos famarroneando o estamos realmente orientando diciéndole a la gente que vale la pena estar alegres puede ser que lo que hagamos no traiga siempre alegría pero así no hacemos nada no habrá felicidad he dicho gracias muchas gracias gracias Mario por su testimonio y su reflexión siempre vigente siempre animadoras a nuestros trabajos vamos a dar un segundo la palabra a la profesora Lilia Reyes con quien compartió Mario la experiencia del centro de educación de adultos hace ya 45 años quien nos va en unos minutos también compartir su testimonio donde está la profesora mientras tanto vamos a ir compartiendo un refrigerio que está van a servir ¿no? sí ah bueno bueno luego del refrigerio va a tomar la palabra Vladimir como en el filo del medio ya está previsto lo de la la línea del tiempo entonces ahí yo voy a referirme un poquito a lo que fue ese momento del programa de educación comunitaria que llamamos PRECO entonces profesora Lilia para que nos comparta aquí brevemente su experiencia con el centro de educación de adultos es que como el cablecito si toca le toca venir la profesora Lilia ya es de la línea de la modestia de Mario entonces aquí no quería venir del público gracias muy amable yo creo que el puesto de Mario nadie lo reemplaza nadie lo va a reemplazar de verdad todo lo que él ha dicho hoy tenemos que pensarlo tenemos que reflexionarlo es filosofía de lo que significa también enseñar Mario lo puede decir desde otro punto de vista yo soy bióloga si entonces estaba más hacia el área de las en la facultad de ciencias para algunas personas que no me conocen ya bueno ya para algunas personas que no me conocen yo hice mis estudios primarios aquí en la pedagógica cuando esto se llamaba prácticas docentes entonces eso fue en los años de UPA imagínense y después tuve la opción de incorporarme a la universidad en el año 72 yo recuerdo que un profesor de lo que se llamaba en ese momento era la la escuela de posgrados de la universidad pedagógica nacional te acuerdas Mario escuela de posgrados tenía la universidad y un profesor de esa escuela de posgrados me invitó un día me dijo usted está estudiando la licenciatura en biología y química quiere venir a un programa especial que tenemos le dije claro profe te acuerdas del padre Bahamón un padre Bahamón si y con el profe Mario y con los otros profes que él ya ha nombrado iniciamos esta aventura Mario habló muy filosóficamente y muy académicamente yo en ese momento me le pegué a Freire a estudiar todo eso de la pedagogía de la esperanza todo eso de la pedagogía de la liberación y de verdad se lo recomiendo a los estudiantes les recomiendo vivir de verdad esas profundas reflexiones que hay en esos libros de los grandes pensadores así como Mario decía me acuerdo algo de un gran pensador que dice que es el hombre ante el universo un todo ante la nada una nada ante el todo y un intermedio entre todo y nada entonces pensemos en todo eso yo decía lo más lo valioso de esta universidad es que nos da la oportunidad de educar qué significa educar qué significa ser maestro sí y qué significa ser maestro de adultos no tienen esa primera oportunidad de la infancia ya son personas muy mayores y personas que nosotros las personas que venían al centro de educación de adultos como yo le decía a Mario eran no sé si todavía haya el jardinero no sé si todavía estén las señoras de la cafetería los choferes los conductores todos ellos llegaban con ese cariño al centro de educación de adultos ¿por qué? porque fue un esfuerzo comunitario un esfuerzo de todos sí Mario nos dio la oportunidad de empezar a pensar en comunidad de empezar a pensar en alegría como él lo dice en construcción de vida en posibilidades de trascender personas que no sabían leer ni escribir algunos de los trabajadores de la universidad Jorgito el jardinero ¿te acuerdas? no sabían firmaban el chequecito con la huella y vieran la dicha tan tremenda cuando ya fueron capaces de firmar cuando fueron capaces de leer ¿por qué? porque desde todas las facultades pues en tu caso desde las áreas sociales en mi caso desde las ciencias naturales todos los directores de práctica los profesores directores de práctica la profe Leonor de Calle de biología Rosita Torres de Cárdenas de sociales la uradela de flechas de matemáticas porque no enseñábamos solamente sociales enseñábamos todo el currículum que nos decía el ministerio y que nos decía también el Instituto Pedagógico Nacional que fue quien nos avaló los títulos oficiales pero fue tan lindo llegar y con el alma se los digo a ustedes que hay una cosa que se ha perdido y es el voluntariado yo creo que en ese momento a nosotros no nos importaba que nos pagaran horas y horas yo duré los dos primeros años de la universidad aquí 72 y 73 prácticamente totalmente entregada al programa y sin reconocimientos a lo último fue que algo me reconoció 2.500 pesitos fue el primer reconocimiento que me hicieron por esos años de trabajo recuerdo y ahí está la resolución ahí la la primera el primer documento que está ahí y con Mario con el profe Bamón con el doctor Rico con el doctor de bienestar Álvaro Ramírez de física sí yo recuerdo Mario que nos quedábamos tarde no se imaginan lo difícil que fue los principios fueron grandes retos pero yo sé que se superaron y en este momento esos retos de la educación todo lo que ha progresado les corresponde a ustedes tiene también grandes retos la educación comunitaria y la educación popular que ahora están en la que ahora están empeñados yo ayudé como digo soy bióloga y de pronto ayudé a abonar la tierra a sembrar las primeras semillas junto pues con Mario y con todos los colegas pero yo digo que sin Mario no se hubiera podido hacer esto necesitamos un reconocimiento especial ojalá no solamente la sala Paulo Freire sino también la sala Mario se queda yo no sé si estará yo no sé si estará pero piénsenlo bien piénsenlo bien en todo el legado en toda la vida es que no fue solamente academia fue vida fue carisma fue sentimiento como lo dice Mario el estado de alegría cambió de una sencillez de una inquietud de una temeridad ya se empoderaron es que la educación empodera y eso es lo que nosotros tenemos que lograr si esa libertad que da la educación esa esperanza yo les comento que ahí empezó a cambiar mi pensamiento educativo como les decía soy bióloga hice toda mi carrera en la universidad nacional la licenciatura en biología química la biología pura el máster en fitopatología siempre hacia el lado de las ciencias pero luego me di cuenta que estaba en una universidad pedagógica y que qué era esa concepción real del educar que me estaba ayudando a transformar y me ayudó a transformar la iniciación la semillita para mi transformación educativa Mario hasta llegar al doctorado en educación en ciencias fue eso fue la pedagogía de la liberación de la libertad todos esos libros que leíamos en esa época entonces así mismo quiero que ustedes le infundan también a sus estudiantes y ustedes mismos el real sentido del ser maestro yo les decía a mis estudiantes si ustedes llegaron aquí a esta universidad y por primera vez pisaron las puertas de la universidad pedagógica nacional es porque quieren ser maestros y maestros de verdad maestros de calidad no cualquier maestro un buen maestro jamás jamás se va a varar siempre va a ser aceptado siempre va a ser deseado siempre es una persona valiosísima en la universidad yo recuerdo unas palabras que decían un pueblo educado tiene un futuro asegurado decían así y eso hay que retomarlo eso hay que hacerlo crecer muchísimo más con ese tipo de ideas que nacen de cada uno de ustedes la universidad esta es maravillosa la universidad pedagógica acuérdense es un tesoro nos da la posibilidad de crecer lo que nosotros queramos crecer la universidad es tan buena como lo sea cada uno de ustedes total de que en ustedes estudiantes está la posibilidad de crecer y de hacerla más grande y más bondadosa digámoslo cada día entonces esas son mis experiencias yo recuerdo que fue difícil crear las casetas yo hacía de todo desde ayudar a los trabajadores a pegar las tablas porque estaban los huecos se veían los huecos todavía hacer los trasteos barrer el piso a mí no me daba pena y una vez recuerdo Mario que desde barrer el piso hasta decir uno de los discursos de graduación que generalmente los decía Mario pero uno de los discursos de graduación también me acuerdo que eso lo hacíamos y lo hacíamos con un cariño con una entrega con una solidaridad eso es lo que era educar o lo que debe ser yo creo porque es transformar fundamentalmente entonces yo sí creo que esto tiene mucho sentido y yo creo que Mario es una de las luces aquí de la universidad la universidad tiene grandes maestros aprovechemos al máximo esas oportunidades si tienen alguna pregunta si algo sí porque yo me tengo que retirar también a mediodía como le decía Alcira vengo de Tierra Caliente llegué anoche precisamente por la invitación me tengo que ir porque no hay bus tarde entonces estoy sola viajando nuevamente entonces si hay alguna pregunta pues con mucho gusto Lilia Reyes como testimonio vivo de la vida en el centro desearía que ojalá permee traspase se transparente en el día a día de la universidad para que la educación comunitaria irrigue el conjunto del quehacer de la pedagógica es cierto hasta este momento como empezamos y todavía persiste a veces hay como cierta situación o relación de perdón la expresión de separación o de reducción al programa académico quería dejarles un desafío porque no quiero volver a hablar mucho porque me extiendo de que se haga contacto con las universidades comunitarias de Brasil y aprendamos la experiencia de ellas y que ojalá como ya se está abriendo paso el sentido de lo popular y lo comunitario sea el horizonte posible de esta universidad respetando las disciplinas respetando los programas desde luego sin pretensiones pues de aprovechamiento termino planteándoles entonces ese reto busquen en internet universidad comunitaria de por ejemplo de Pernambuco y levanten información porque ojalá podamos hacer un tránsito hacia un sentido comunitario y popular real cada vez más en toda la dinámica y la propuesta que la universidad nos plantea les dejo esa inquietud muchas gracias bueno gracias profesor Mario gracias profesora Lilia pues su testimonio sus reflexiones pues están allí presentes y en el proyecto lo retomamos y un segundito para contarles que después del 78 entonces ya pasé al departamento de biología entonces ya en biología tuve la oportunidad de trabajar en biología específica y estaba las cátedras de biología fisiología taxonomía y también toda la pedagogía que ya empezó a cambiar entonces empezamos en el área de ciencias a cambiar el modelo pedagógico entonces eso es un gran valor hasta llegar al doctorado en este momento nosotros tenemos aquí en la universidad el primer doctorado en educación en ciencias que es un gran valor para todo el país entonces quienes no han hecho el doctorado también los invito a ese tipo de investigación bueno gracias gracias profesora buenos días para todos mi nombre es Adriana Manrique llevo 18 años trabajando acá con la universidad soy de servicios generales ahorita estudio educación comunitaria primer semestre quería darles las gracias por este homenaje de memoria a los profesores porque he tenido la posibilidad de hablar con mis compañeras pensionadas ellas terminaron acá la primaria y el bachillerato todo lo que los profes han hablado es verdad fue una cosa muy linda eran muy unidos estudiantes con profesores con trabajadores una experiencia muy pero muy bonita y quería felicitarlos muchas gracias voy a dar la palabra ahora a Vladimir quien como decíamos al comienzo fue uno de los protagonistas gestores y animadores de otra experiencia educativa alternativa comunitaria que tuvimos en la universidad que fue el programa educativo para la paz a comienzos de la década de los 90 entonces doy la palabra aquí a mi amigo bueno buenos días pues a ver muy lindo lo que lo que habló Mario porque quitó de mí una imagen que llevaba falsa de la experiencia en la pedagógica yo decía la universidad pedagógica tiene todo lo malo del capitalismo y todo lo malo del socialismo y tenía esa imagen y me la acaba de quitar el relato biográfico sobre educación de Mario porque aunque es una cosa para beneficio de unos trabajadores que era muy local sin esa experiencia no se hubiera hecho el tema del suroriente pero si hay mucha envidia porque esa historia fue oculta nos tocó que para hacer el programa de la pedagógica de la paz y la reconciliación nacional dijo Montaña Cuellar que era en ese momento parlamentario por la unión patriótica nos tuvo que hacer unos lobbies durísimos con el ministerio de educación para que nos dieran la resolución para el tema de educación de adultos para los esguerrilleros cuando el centro de educación de adultos ya lo tenía con el pedagógico entonces por eso si de todos modos Cuellar le envía pero lo fuerte fue que la experiencia de Mario que si nos ayudó mucho cuando el tema ya estaba en el proceso del ministerio pero no hubo la suficiente comunicación con el tema de la educación de adultos que ya tenía una experiencia de la pedagógica el programa este empezó el programa de paz y reconciliación por una coyuntura un hombre que Alfonso conoce que es Rodrigo Rojas que trabajamos nos encontramos Alfonso Rodrigo Rojas y yo en el centro Jorge Lícer Gaitán en educación ah bueno en educación política y Rodrigo por su origen cristiano llegó aquí y fue director de bienestar universitario y habló con Germán Rojas niño que es el comandante Raúl Raúlito del M19 que había sido el profesor nuestro en Golconda en el modelo educacional integral de pintura él trabajaba con el maestro Guillermo Rendón y con Aniel Caglemur de Le Rendón que recogían los pictogrifos en los ríos del Amazonas en el Baupés y todo esto y hacíamos una lectura psicogenética en la universidad popular que era la universidad que acompañaba al modelo educacional integral y él en el proceso de paz se preocupó porque los guerrilleros de base algunos eran analfabetos y otros no tenían un proyecto educativo y se juntó esta iniciativa empezamos en el 90 despuésito de la muerte de Carlos Pizarro a generar proyectos mi padre se interesó llamó a sus hermanos a un psicólogo que era Jaime Zavala y a Jorge Zavala y a Manuel Zavala antropólogo y dijeron hay que hacer algo nuevo más allá del MEI y se empezó a discutir el proyecto y se vio otra coyuntura favorable y es que el rector del momento era galo urbano nariñense el pastuso había sido el presidente de la FUN en la época del padre Camilo Torres y además había sido el encargado el jefe de la red urbana del ELN y quien llevó a Camilo a hablar con Fabio Vázquez la primera vez y entonces Galo conocí a mi padre y sin Galo pues no hubiese habido programa porque fue el rector que propició y dijo si hacemos el proyecto porque el encargado de la paz en ese momento que era Bejarano Bejarano el Chucho Bejarano cuando fuimos con Diego Montaña a presentar el proyecto en Presidencia de la República eso es un long play el primer disco de pronto es bueno pero los otros cinco cómo van a salir ustedes lo que nos están embuchillando es un proyecto para hacer educación guerrillera y por qué decía esto porque el argumento central de la propuesta nuestra era recoger la experiencia de la guerrilla del M19 del EPL que era también el que ya había firmado un proyecto de paz todavía no estaba el PRT ni el Manuel Quintín Lame pero recoger esa experiencia no no era que o sea para en nuestro juicio el el proyecto cultural y político del modo de producción capitalista no no le iba a aportar nada a estos guerrilleros o exguerrilleros y exguerrilleras sino ellos eran los que iban a aportar al sistema educativo colombiano su experiencia fue resultante y bonito por ejemplo el el geográfico Agustín Coase recogió los mapas del páramo de las hermosas lo grave fue que después sirvieron para para bregar a a Alfonso Cano y matarlo pero eso lo lo aportaron los destacamentos del del M19 que recorrieron o sea la la batalla de Yarumales que fue una batalla es la única guerra de posiciones que Fidel Castro cuando Álvaro Fallat llevó a Raulito a a una entrevista con Fidel Raulito me contaba lo que tenía Fidel en su en su en su en su estudio central eran palabras de Bolívar no de José Martí y era la patria es América y le dijo Fidel Castro es la guerra de posiciones la batalla más importante que se ha hecho en en los conflictos del siglo XX fue la batalla de Yarumales en la que un ejército de 200 personas que era el M19 derrotó a un cerco de 5 mil personas que era lo que tenía Miguelito Vega Uribe el famoso ministro de defensa del gobierno de Belisario bueno pero cuento todas estas cosas porque el es decir hoy yo traje un libro aquí y voy a empezar con eso sino que que se llama la propuesta de derrota de las FARP por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez este es un libro que hizo Francielena Menjura Gualteros una socióloga pero que por qué quién es ella ella es la biógrafa de mi padre Germán Zavala hizo su tesis de grado sobre Germán Zavala y esta tesis de maestría la hace aplicando las tesis que en el M19 se desarrollaron sobre la guerra que básicamente fueron unos cursos de discusión que se dieron porque siempre las negatividades dan vida ¿no? a ver yo existo porque el Instituto Pedagógico Nacional trató muy mal a mi mamá mi mamá tenía 11 años era de Sativa Norte voy acá y mi abuela que era una una mujer de Sativa Norte que quedó viuda pero tenía cuarto de bachillerato eso en el año 30 eso era una doctora pues mi abuela estudiaba en la presentación que era el colegio de Sativa y allá le decían cuando empezó a estudiar era cuidado se vuelve como María Cano o sea las monjas de la presentación decían cuidado se vuelve como María Cano en los años y se volvió pero ella trajo y entonces le dieron una beca en el pedagógico aquí el edificio que todavía queda era el colegio pedagógico nacional pero un internado terrible aunque ya estaba la normal superior la normal superior era para formar licenciados y formar universitarios y entonces era un proyecto de libertad total que fue lo que hizo López Pumarejo y Eduardo Santos pero en la secundaria seguía la presión la letra con sangre entra la labor con dolor todas las tesis lancasterianas y terribles entonces mi abuela le dijo otra amiga de ella que era un círculo de boyacenses intelectuales María Luisa Cubillos que era la directora de la ANELSA de la normal acaba de hacer un colegio que es una normal instituto central colombiano meta ya la niña y entonces mi mamá entró a los 12 años y a los 14 se nos vio con mi papá y entonces por eso existo entonces si no es por ese error pero el otro error duro y que determinó todo esto del programa es que cuando se da el 19 de abril del 70 o sea el robo de las elecciones de la Alianza Nacional Popular cuando Rojas Pinilla gana las elecciones el general Rojas llama a René García René García era el dirigente máximo de Golconda un chacerdote y le dice por favor padre René vaya al ELN y que venga al ELN a defender el triunfo del pueblo René se trasladó a Santander y Fabio dijo con esos sanapientos yo no quiero nada entonces no hubo la defensa por parte del ELN y por eso fue que existió después el M19 si Fabio no hace esa negatividad el M19 no existe pero ¿por qué estoy hablando de esto del M19? porque yo quería empezar por eso con el libro porque aquí está el primer capítulo es toda la teoría de Clausewitz sobre la guerra que fue la que practicó el M19 el segundo capítulo es por qué Álvaro Uribe hace todas sus estrategias y el tercero es que no derrotó definitivamente a las FARC pero hubo una contradicción entre Santos siendo ministro de defensa organiza la derrota de las FARC en Cundinamarca la lectura de Uribe están derrotados y los vamos a aniquilar y Santos dice no no los podemos aniquilar hay que hacer un proceso de paz esa es la diferencia real entre ellos dos eso hay que entenderlo pero lo cuento porque en el proyecto del M19 de ese aprovechando el sol de la reconciliación nacional como dice Freire toda educación es política pero no sólo la la política cotidiana y la política que se discute sino los fundamentos estratégicos de una política que es la guerra y entonces ese programa se basó en Clausewitz entonces por eso ese primer capítulo es importante y y pues es la hora hoy de decirle un poco lo que Liliana Viviana que es una compañera que hizo el programa en psicopedagogía se graduó hace poco ella hizo una reflexión sobre el programa y me dijo cuando hable del programa hable de fondo no vaya a decir sólo ahí las cosas superficiales sino ya toda la verdad porque usted ya está como para morirse como para irse y entonces cuando uno ya no tiene una miedo de que lo de que lo pelen a mí ya se me puedo contar todo bueno entonces esa discusión de el otro hecho el otro que les voy a contar es también otra negatividad el 11 de septiembre de 1973 derrocan a Salvador Allende Golconda nosotros habíamos enviado a a dos personas a trabajar en el proyecto O'Higgins eran René García y Germán Zavala este era un proyecto en Valparaíso de la economía social y Fernando Flores que era en ese momento el ministro de economía de Allende y Pedro Buscovic que era el director de Corfo invitaron a Stanford Beer era un ciberneta que empezaba a aplicar la economía cibernética en la economía social realmente el neoliberalismo se funda contra Chile por ese proyecto de la economía cibernética mi padre que era especialista en cibernética porque había trabajado con Luis Cufiñal en París fue llamado y entró al proyecto bueno la condición es que el 11 de septiembre no sabemos nada de papá pensamos que estaba muerto que él estaba en el cordón de los cordones industriales en Chile en tribuna maqueñas y solamente un mes después como 15 días después por gestión de Enrique Santos Calderón que fue enviado por el gobierno de Colombia a sacar a los colombianos él demoró el avión como 5 días hasta que encontró a mi padre y lo pudimos ver aquí cuando él llegó a Colombia y de la de Zuluaga que era la hija de Milton Puentes Milton Puentes es el último gaitanista que queda en Boyacá y de la ya era de lo que se iba a volver el M19 ella era parlamentaria de la NAPO y hablaba con Jaime Bateman y dijo recién llegó papá camina y habla con Bateman y discutieron el M19 inicialmente lo que iba a hacer era la reconstrucción ayudar a la reconstrucción del LN en septiembre de ese 73 ustedes pues no habían nacido se da la operación a Nori en la que prácticamente se liquida al ejército de liberación nacional y toda la década del 70 es la reconstrucción de ese proyecto pero en el transcurso del proceso el M19 se llamaba comuneros como bien terminó Mario Sequeda en el libro de Antonio García y comuneros era central porque valga la pena decirlo pero Agustín Díaz hoy que murió es un gran internacionalista demostró que en el movimiento de los comuneros nació también el paramilitarismo Berbeo y y el otro ¿cómo se llama? aquí no me acuerdo el otro bandido Berbeo y el y plata no no plata no plata el de los comuneros no Carlos Toledo no ellos organizan el grupo que detiene a Galán y son los que inician la tortura para quitarle los brazos y todo eso y eso es en el socorro las provincias que pelearon fueron Simacota los pueblos alrededor Manuela Beltrán Sarmiento de Archila le escribió a su tío que era fray siriaco y le dijo dijimos viva el socorro muera el rey y entonces fray siriaco le dice mija está muy bruta no sirve porque los indios no la van a acompañar con esa consigna y hace los bandos comuneros y dice viva el rey muera el mal gobierno eso es una tesis de entre ya y todavía no de lo que tú dices que es lo clave de la conciencia lo clave de la conciencia es el darse cuenta cuando es ya y cuando es todavía no y eso en el amor es definitivo las mujeres saben más de eso que uno bueno pero ese proceso era el que se iba a llamar los comuneros pero entonces se da la discusión sobre la NAPO nosotros habíamos hecho ya una investigación sobre la NAPO el error fue que no estuvimos desde el principio en la NAPO si no nos hubiéramos sido los parlamentarios pero si entendimos que se ha dado ante una pregunta Camilo Torres que era el el que nos guiaba en esa época decía el que escruta elige el que cuenta los votos determina la victoria entonces eso si fue de mi padre nosotros éramos todos boquistas pero él dijo veamos si esa tesis de Camilo sigue vigente ahorita en el 70 eran cuatro años de muerto y encontramos que no estaba vigente porque la gente se metió en la NAPO el pueblo la clase popular los marginados todo eso y entonces ahí nos dimos cuenta de eso y se crea pues básicamente Álvaro Fayat en las discusiones que se dan en la finca de Milton Puentes por eso es tan importante que les cuente quién es Milton Puentes que era en el municipio de Albán y es la primera reunión constitutiva del M19 dice definitivamente no nos llamemos más los comuneros sino tomemos el hecho político del robo de las elecciones y ya la lucha armada no va a ser una lucha de resistencia como la planteaban las FARC o una lucha por la toma del poder desde el campo a la ciudad que era lo que decía el ELN o lo que planteaba el EPL sino desde una razón política le robaron las elecciones al pueblo eso determinó el nacimiento del M19 y pues lo digo porque no muchos del M19 reconocen todo esto ni lo saben siquiera Petro que es más inteligente entonces dice sí en su última entrevista en Viki dice una serie de cuadros de Golconda incluso hasta sacerdotes fueron fundacionales del M19 pues está Germán Rojas niño Carlos Duplada Isidro Merchan que fue beneficiario de este programa salió bachiller de este se casó con una bióloga de aquí de la universidad y murió este año ¿qué este año? usted fue el año de las elecciones ¿no? sí murió días antes de la muerte pues de la muerte de Colombia al perder Gustavo Petro y la Colombia humana bueno ese entonces sí hubo esa relación entonces el el fundamento es de que las cosas son la educación popular en su origen es la educación que planteó básicamente Simón Rodríguez el maestro de Bolívar y él decía al que no quiere cualquiera al que no tiene cualquiera lo compra y al que no sabe cualquiera lo engaña por eso el proyecto que plantea Rodríguez que es iluminado en Baruj Espinoza y en Rousseau es hay que enseñar a contar que es un programa matemático y hay que enseñar a leer y escribir para que la gente piense por sí misma esa es la educación popular ahora cuando aparece Pablo Freire Pablo Freire no es sólo Pablo con Alfonso estuvimos en un encuentro de la comunidad freireana mundial que eso es una religión grande tiene altos adeptos y los vi vacilantes todos son del PT los dirigentes de todo lo de Freire son del PT pero eran vacilantes yo dije cuando los vi dije vamos a perder las elecciones porque no decían cosas dignas no decían cosas fuertes no colocaban a Freire como el 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 pivote del proyecto político no sino todos tímidos el Bolsonaro lo primero que dijo voy a sacar e incendiar a Freire voy a acabar a toda esa vaina porque la la derecha y el fachismo es así y cuando nosotros no no profundizamos en las cosas nos matan por no ir a fondo y la educación en su verdadero sentido sobre todo la educación popular y comunitaria y la de ustedes o sea empezaba haciendo yo esa crítica de la pedagógica pero que berraquera que ustedes tengan esto que tienen esta educación comunitaria esta licenciatura esta maestría eso es una semilla de libertad berraquísima porque es el único nucleito el único ADN que está funcionando contra el neoliberalismo contra el neoliberalismo en la universidad nacional no hay un lugar hoy contra el neoliberalismo son tan bandidos en la universidad nacional que como pantanas mocus se pasó al lado de la colombia humana y dejó de andar con el señor ese Luis Carlos Sarmiento Angulo lo borran borraron en todas las fotos de la universidad nacional no están tan as mocus ay que pena ay mía soy bruto a ver entonces yo me hago aquí y no me muevo tanto es que a mí es que bueno en el programa para plantear ya cosas y no no seguir echando solo política para que le haga casa a Viviana cuente toda la verdad bueno en el en el programa había son cuatro capítulos los que logró aprovechando el sol básicamente que es desde el investigar investigar todo lo que se investiga se vuelve inmediatamente pedagogía esa es la grandeza de lo pedagógico pero el otro extremo es la participación y todo lo que se participa se comunica entonces esos eran los dos extremos participar e investigar para hacer la participación solo a uno le basta ser parte de algo nada más que es la parte participa pero para investigar si tiene que tener alguna formación entonces por eso el investigador siempre aterriza y el que participa siempre vuela entonces papás y mi padre se inventó una paradoja que es la de las hormigas científicas dos hormigas que van diciendo y como está recto el camino y tal y aparece una libélula y les dice hormigas brutas el camino no es recto como así sí súbanse aquí la sube al lomo y les muestra vea que están alrededor de un cráter alrededor de un círculo entonces por eso se necesitan las dos miradas la de quien investiga y la de quien participa y por eso en el proyecto de educación era fundamental que los guerrilleros los exguerrilleros y las comunidades porque vinieron muchas personas hoy como las FARC o como el ELN que tienen milicias y se introducen y tienen práctica político-militar y todo eso y tienen conocimientos entonces ese fue el hecho y adentro había un quinto elemento que es el diseño y el diseño lo fundamental era buscar el elemental el elemental y que es lo elemental lo que define un país lo que define un conjunto en matemáticas se dice por ejemplo el grupo los dos grupos de educación de investigación a los cuales agradezco la invitación que pena eso hay que empezar es con el agradecimiento entonces yo puedo decir están conformados por Mario Sequeda que fue el precursor la traductora de personas con discapacidad auditiva auditiva y voy describiendo los conjuntos o digo las características son la educación popular y la educación comunitaria y eso me los define entonces por eso en matemáticas se dice se definen los conjuntos por comprensión o por extensión bueno el caso es que la grandeza de Jaime Bateman Cayones que hizo la guerra más intensa buscando la paz eso transformó a las guerrillas colombianas y eso fue definitivo porque es el elemental que define a Colombia y no podía surgir sino de un samario y por qué de un samario el papá de Bateman era un inglés que se metió por el río Magdalena y llegó a esta onda pero se aburrió de onda no porque la gente de onda fuera gente de onda sino porque no vio la economía y se va para Santa Marta y Bateman nace donde muere Bolívar son cosas que juegan en el imaginario del país el segundo lugar que no es un sinónimo entonces era construir un programa de paz dentro de la guerra porque en eso si tuvimos claridad desde el principio la paz en el 91 no se resolvía totalmente y fue cosas que nos fueron dando el programa en su en su devenir en su transcurrir el segundo elemento es lo sencillo lo sencillo ah cierto que hay que volver aquí lo sencillo hay que hacer parte lo sencillo es lo impecable lo que no tiene lo que no necesita más explicación es contrario a lo ampuloso es contrario a lo complejo eso es lo sencillo es lo impecable y entonces por ejemplo ¿quién es un ser impecable en la política propuesta por el M19? Pizarro León Gómez Carlos Pizarro él no fue famoso por ser comandante papito que también era una cualidad de él sino fue famoso porque fue impecable es decir para que la vida no sea muerte no sea muerta en primavera todas esas cosas que dijo y hizo siendo el hijo de un almirante que había sido del gobierno de Rojas Pinilla etcétera hace una opción en la universidad javeriana siendo aristócrata ahora él fue definitivo en la relación de mi papá con Batman ¿por qué? porque Carlos Pizarro por comandante papito tenía tres novias en Marymount que eran las niñas de la aristocracia colombiana y en Marymount fue donde papá por la muerte de Camilo fue invitado por las monjas háblenos de Camilo lo invitaron a que hablar de matemáticas pero y eso fue lo que creó el MEI y todo este proyecto bueno eso es lo impecable entonces tenía que tener el proyecto el programa lo sencillo lo simple lo simple que es lo de siempre en la especie humana tratar de ser más humanos por eso hay conductas anti-humanas por eso es que peleamos por los derechos humanos los perros nunca muerden a otro perro a no ser en combate pero no tienen conductas anti-perrunas se cuidan todos ¿cierto? entonces lo simple es lo de siempre eso lo representó en el M19 muchos personajes la chica y tal pero sobre todo Álvaro Fallat y lo fácil que es el otro elemento no son sinónimos es lo que cualquiera puede hacer y lo que logró el M19 en la guerra era que una ama de casa que iba a San Victorino tenía un programa político militar y podía enfrentar al que fuera o sea volvió lo cotidiano una posibilidad de transformación eso lo representó sobre todo este hombre que se llama Germán Rojas Niño Raulito él hizo que la guerra fuera fácil y derrota a la Coca-Cola esa propuesta del M19 una derrota a la Coca-Cola porque la Coca-Cola nos quita la sed en el desierto del Sahara o en el Polo Norte porque es la chispa de la vida y se basa y se fundamenta en la chispa de la vida que es esto que es el capitalismo en su forma más concreta entonces esos cuatro factores fueron claves para el diseño del programa ese fue el eje del diseño buscar lo elemental lo simple lo fácil lo sencillo y entonces eso como se traducía en una estructura curricular en la estructura curricular entonces se tomaron áreas fundamentales que venían del modelo educacional integral el MEI básicamente fue un proyecto que se desarrolló allí en con perdón de algunos de los freirianos lo que yo presenté fue sobre todo que Freire era una de las puntas del iceberg que habían expresado en 1968 la humanidad desde América Latina y que fue eso Iván Illich que era el director del CIDOC que duró solo del año 1966 a 1976 sin Iván Illich no se conoce la obra de Camilo Torres Restrepo Iván Illich financió a Gizmi Olivieri a Oscar Maldonado y a Germán Zavala para que hicieran el libro Cristianismo y Revolución y lo hizo del 66 al 76 porque en 76 le cerraron el centro CIDOC centro de investigación centro de información y documentación ¿quién era Iván Illich? Iván Illich era hijo de un ruso trotskista nacido en Austria y aprendió ruso porque vivían en Rusia luego siguió en Austria y cuando llegó a Austria ya estaba Hitler matando judíos y entonces le tuvo que irse para Croacia aprendió croata se volvió católico él quería ser paleontólogo se hizo cura ganó en el Gregoriano de Roma lo mandaron a Yale se volvió el tenas en eso pero lo pusieron de vicepárroco de San Patricio que era una iglesia irlandesa en un barrio de dominicanos y potorros y le gustó el español lo nombran rector de la Universidad de Puerto Rico trata de hacer un proyecto productivo viene a Colombia a ver el proyecto de la Universidad Inca que hacían Jaime Quijano Caballero y mi padre que era una universidad del trabajo donde el currículo era ligado a los procesos productivos y ahí ese es Iván Ilich en octubre del 69 reúne dice ustedes tienen que reunirse junta a Pablo Freire brasileño a Daniel Palma chileno con segundo de primaria que es el maestro de Humberto Maturana y Pancho Varela además era el suegro de Pancho su hija la nieta de Daniel es esta Laura Varela que es la actriz premiada de Hollywood por las voces inocentes de El Salvador a David Sánchez Yuliao ¿saben quién es? Colombiano el de pero sigo siendo el rey y el pachanga y todas esas cosas bueno a Orlando Falsborda sociólogo y a Germán Zavala mi padre matemático topólogo y les dice hablen y ellos hablaron ahí 15 días ¿y qué epígenesis se produjo ahí? uno o sea sin Illich no hubiéramos hecho el programa de la parábola porque Illich dice hay que hacer un programa que no sea de la escuela sino que sea de la comunidad que sea afuera ¿sí? segundo la IAP surge en Orlando en un periodo que es invisible y que no lo han destacado que es el periodo de Golconda de Orlando Orlando está en lo han sacado de la Universidad Nacional los izquierdosos aupados por alguien que fue muy importante en la normal superior que es Darío Mesa y acusan a Orlando por haber traído la Fundación Rockefeller y financiado el edificio de sociología que era gente del imperialismo entonces se va para el Consejo Mundial de Iglesias y allí le escribo a mi padre cuando surge Golconda y le dice yo quiero colaborar y ¿qué honor? la plata del imperialismo porque fue la plata del Consejo Mundial de Iglesias las que nos permitió hacer frente unido tercera época que con perdón de los camelistas es mejor que el de Camilo de la primera época porque ya teníamos toda la experiencia de educación popular entonces tenía guías programadas hizo los círculos de lectura y los círculos culturales que decía Freire más eficaces que el carajo a tal punto que el prólogo de dimensión educativa que es la denuncia pues básicamente se 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 inspira en el Frente Unido para hacer también un periódico popular de jóvenes fundamentales ¿sí? entonces yo sí le agradezco que hayan echado a Orlando de la universidad porque nos trajo la plata para poder hacer el periódico bueno en ese periodo Orlando hace revoluciones las revoluciones inconclusas de América Latina y la subversión en Colombia y prepara ciencia propia colonialismo intelectual que lo discutió en la universidad popular con nosotros porque ellos eran un equipo de presbiterianos científicos estaba Gonzalo Castillo que es quien inicia la recuperación de Manuel Quintilami allá en Ortega Tolima estaba Augusto Libreros que era ecólogo y se acercó al MEI porque en el MEI nosotros teníamos cátedra de ecología en año 67 porque ya era una innovación curricular y estábamos en otro cuento y él hizo toda la la lucha en el pacífico de los árboles y todo esto y fue un conecte central con Monseñor Gerardo Valencia Cano además estaba Arturo Alba que era un odontólogo y el director del Instituto de Ciencias Nucleares que era el doctor Ahumada un médico ¿cómo se llama esto? no los que estudian la endocrinología un endocrinólogo trabajaba ciencia molecular bueno unas cosas punta ese era el equipo que trajo Orlando y esos eran los profesores nuestros en la Universidad Popular que encontrábamos problemas de investigación de las comunidades y se los presentábamos y ellos nos daban apoyo entonces era un diseño de universidad distinto no era echarle un cuento a uno y irlo a aplicar a la práctica y tal sino no recoger el problema y el problema ir a resolverlo con argumentos teóricos ese fue ese diseño entonces ese fue el fundamento para que el programa Aprovechando el Sol tuviera esa estrategia y esa estructura bueno entonces esas cuatro últimas que que Mario se queda con un un mensaje trascendental o sea creo que la intervención de Mario hoy es de trascendencia es trascendental cuando coloca esos cuatro factores en Francisco el espacio es menor que el tiempo o al revés el tiempo es superior al espacio entonces las dos categorías que tenía la cartilla es Aprovechando el Sol eran espacio tiempo sociedad y comunidad contra cuatro factores que sintetizaban básicamente los momentos de investigación que eran en teoría del conocimiento la actividad sensorial humana que es primera tesis de Marx sobre Feuerbach y la práctica que es la sexta sin práctica revolucionaria no hay transformación esas dos entonces se sintetizaban en el mundo de las sensaciones que es la sensación la eficiencia y la asociación que son los primeros factores de conocimiento eso está básicamente en en una obra que se llama elementos de lógica y metodología de Carlos Federici Carlos Federici profesor de la nacional que pues es el verdadero inventor de este programa porque ¿quién es Federici? entonces hay que decirlo claramente Federici es también el que lo trajo a la pedagógica fue mi papá o sea es que no en los en los años 60 papá y sus hermanos ahí sí como decir eran como Antanas eran como el combo de Antanas en 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 cultura y todo eso es que papá le ayudó a Jaime Posada a hacer la Universidad de América y Posada le dice métase al partido liberal para que sea senador y mi papá le dice no yo no me meto a eso entonces Posada le dice pero usted me ha ayudado mucho entonces logra la beca para que la UNESCO lo lleve a Europa y en Europa él se reconoce con Camilo Torres y esta hay que contarla porque con perdón de los que sean de origen del partido comunista Nicolás Buenaventura que es un gran pedagogo que también ayuda en este proyecto mucho porque en su obra el arte de hablar mierda y bueno todas las cosas que él hace cuenta en el último ese que pasó camarada dice en los 60 en el año 60 él va a un curso de Moscú que siempre le hacían a los comunistas y el profesor de Moscú le dice hermano dejen de seguir hablando de lo semifeudal y lo semicapitalista y todas las boberías porque aquí está Formen Formaciones Económicas Precapitalistas de Marx y lo pone a leer eso Formaciones Económicas Precapitalistas de Carlos Marx el Formen que es que cuando él habla del modo de producción asiático de la manera antigua del modo de producción greco-romano y Nicolás dice si digo esto en Colombia se acaba la religión y entonces no dijeron y esa es una falla estratégica de Nicolás no decir eso mi papá lo conoce en el 63 por Mauriz Baudelieu y inmediatamente dice hay que hacer en Colombia un proyecto político distinto al proyecto comunista y por eso se mete con Camilo Torres no para instrumentar la religión sino porque la religión el catolicismo había mantenido las formas primigenias de la ancestralidad indígena precolombina ya entonces para que sean dos conductas distintas es duro esto que estoy diciendo pero es clave y lo que hacemos en el programa de Aprovechando el Sol es evidenciar las maneras culturales distintas de nuestra colombianidad y entonces en Barranquilla se da toda la estructuración del EPL el programa de Barranquilla que se hace con la Universidad del Atlántico con Nora Bonilla que ayer salió herida ahí en una retoma que hizo el ejército en la Universidad del Atlántico fue la directora de la maestría en educación y por causa de esta lucha por las finanzas la sacaron porque ya se cogió eso fue a char la Universidad del Atlántico bueno en el valle del Cauca y el Cauca que básicamente es el M19 y el Quintín Lame quien hace el proyecto básicamente es un equipo que venía del M19 militantes que es un gran pedagogo que se llama Álvaro Fallad que ustedes lo deben haber invitado varias veces no Álvaro no Javier Fallad parece que es el primo de Álvaro lo conocen no bueno y el otro es William Rodríguez cuyo hermano murió en el Palacio de Justicia y hacen un equipo donde se recoge todo el tema vallecaucano que está muy expresado en esa canción de Cali Pachanguero ¿no? Cali Pachanguero Cali Luz de un Nuevo Sueño de romántica luna un lucero que empieza carnaval en Juanchito todo el mundo se meta América y Cali a ganar aquí no se puede empatar bueno entonces eso que es el M19 se va a expresar también en el cartel de Cali que es una estructura de células o sea básicamente porque los señores Rodríguez Orojuela hacen el primer secuestro en Colombia con Fernando Tamayo que era un hombre que venía del MOE Movimiento de la Universidad del Campesino y ayudaba al EDN y al EPL al mismo tiempo ellos secuestraron a Erick que era el consul en Cali y era el presidente de Croino yo trabajé en eso bueno vean no me hagas mentir y entonces ¿qué hacen los Rodríguez? Sapean a Fernando Fernando queda en la cárcel yo sé la historia por Ricardo Lara Parada que estuvo con Fernando Tamayo preso pero un día de Bocón dice cuando salga yo mato a esos Rodríguez pues el día que salió lo mataron a él los Rodríguez que estudiaron cerquita al MOE y aprendieron cosas del centralismo democrático y de la estructura celular comunista y entonces lo que estructuraron fue células entonces la diferencia con el cartel de Medellín que lo trabajamos con el EPL en el programa en Medellín eran las estructuras familiares en Antioquia la vaina funciona sobre clanes familiares y por eso fue más fue más fácil fregar para la DEA y la CIA y el cartel de Cali y los PEPES a Pablo Escobar por esa estructura clanesca que a los Rodríguez que eran una estructura más compleja ya el norte del valle es el origen de la violencia tradicional nuestra colombiana etcétera bueno pero entonces el programa logró captar las diferentes realidades culturales y ese fue un énfasis central que se pudo coordinar en los eventos nacionales cuando nos juntábamos bueno el otro momento de la cartilla era la estructura que va en la educación el condicionamiento y la finalidad que es todo el tema de la producción organizativa y práctica etcétera y al final era la estructura de orientación organización movilización son las tres la cartilla terminaba en una matriz de campo que tomaba que 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 momentos básicamente esto que les digo que es la teoría del conocimiento o la biología del conocimiento hoy que ya hablamos de bioética y lo otro eran las categorías de desarrollo del investigar que es la ubicación la determinación la individualización la el reconocimiento la ligazón la producción y los que les dije la orientación la organización la movilización contra los productos culturales que son que en la sensación la necesidad en la eficiencia la satisfacción en la asociación el deseo en la vocación el sueño la convicción bueno tanto los productos y los de la guerra que eran el terreno la logística el personal el combate el debate la estrategia ya entraba el cálculo estratégico que era la disimetría entre ofensiva y defensiva el papel más fuerte de la defensiva sobre la ofensiva y el minimax que son ya el cálculo estratégico la ascensión a los extremos el duelo a muerte bueno esos materiales con que se trabajaron un texto que se llama la ubicación en la guerra que era todo el tema que había surgido con la con la guerra de Vietnam segundo la determinación en la guerra que fue básicamente la experiencia de Nicaragua recogiendo la cruzada de alfabetización después de la insurrección sandinista y la estructura de las tres tendencias es decir el frente sandinista tuvo tres tendencias que era guerra popular prolongada que eran maoístas o más o menos como el ELN y el EPL los insurreccionales que eran como el M19 y los de la tendencia proletaria que eran como por decir algo los comunistas pero se unieron en un proyecto la individualización de la guerra colombiana de la guerra que es el caso del comandante o sea hay un salto en la izquierda colombiana y es que el comandante derrota al secretario general ¿sí? y entonces ya no hay secretario general sino comandante pero hay diferencias en el M19 el comandante era el que preguntaba ¿cómo andamos? en las otras organizaciones era el que manda ahora el reconocimiento de la guerra es la reestructuración que hace el ELN que es el surgimiento de replanteamiento y ese lo discutimos aquí la producción de la guerra es un material que hago yo estando en Venezuela en el 85 y me invitan al aula máxima de educación mi amigo Luis Bigot y dice explicando chico esa vaina porque esa caraja de la toma del palacio de justicia y ahí estructuramos dos cosas que van a ser claves en el programa que es mientras las FARC proponen la democratización de la guerra el M19 propone la guerrillización de la democracia las FARC hacen la 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 guerra como expresión de la política por otros medios el M19 hace la política como expresión de la guerra y es distinto ¿y qué sucede? que eso se va a traducir cuando el proceso de paz en la discusión y por eso el Estado lo hace separado el Estado nunca ha querido que se unan en la paz las fuerzas insurreccionales porque las quiere débiles en la paz para que no le vuelvan a ser un proyecto común y entonces eso se traduce en que el el movimiento insurreccional siempre va a tratar de hacer cuando se mete a la paz democratización de la paz y el Estado siempre quiere hacer pacificación de la democracia que es distinto o sea la democratización de la paz es que haya democratización económica que es democratización del mercado los bienes de consumo y todo eso todo lo contrario que está haciendo este bandido de buque o sea eso es antidemocracia eso que está haciendo con los impuestos y la canasta familiar eso es todo lo contrario bueno el la democratización de la cultura que es el programa o sea este programa de la paz y la reconciliación y la educación popular y todo lo que hacemos de dónde viene de dos cosas fundamentales que son o tres que son claves uno la campaña de alfabetización de la unión soviética que es la más grande del planeta en no sé cuántos idiomas Mario de pronto sabe más que yo de eso en el año 30 la lucha de los estudiantes en Córdoba en 1918 y la realización de la universidad UNAM por Justo Sierra y Vasconcelos en México esos son los tres proyectos que han democratizado la cultura y por los cuales seguimos peleando ¿sí? bueno el otro factor es la democratización tecnológica y el otro es la democratización del espacio eso es democratizar la paz las FARC ¿cómo lograron eso? mientras el el M19 hace el gasto en el Palacio de Justicia es un gasto excesivo las FARC toman eso y lo vuelven la justicia local y entonces los comandantes de FARC se convierten en jueces en los territorios y eso determina la expansión que le preguntaban a Manuel Marulanda tirofigo y usted ¿cómo cree que se hace la paz con que haya más frentes de las FARC entonces de 27 frentes que tenían en el 85 pasaron a 57 en el 91 cuando estamos en la constitución bueno el otro material es un material que surge ahí en la discusión de la constitución en la relación entre sociedad y comunidad ¿cuál es la diferencia? la sociedad es molar o sea es una cosa grande difícil la comunidad es molecular si hacemos transformaciones en la comunidad esas transformaciones se se leen hay una compañera que es Leticia Abulla que debían invitarla también a esto porque ella fue muy clave en todo Leticia Abulla empezó con Camilo en Frente Unido ayudando allá en Tunjuelito luego estuvo en el IDES que era el Instituto de Estudios de Doctrina Social de los Jesuitas donde estuvieron Montoneros Tupamaros ah bueno vos conoces a Leticia pues Costas la puede invitar si Costas es sacerdote de la iglesia ortodoxa griega y yo creo que va por bispo ya ¿no? pero es uno de los hombres de la teología de la liberación más consecuentes bueno entonces eso que decimos en las democratizaciones se va construyendo y los estudiantes del programa por ejemplo Rolo aporta mucho Isidro Karina Karina está ahí Karina es uno de los héroes fundamentales del M19 porque es el sobreviviente del del barco Karina que fue un barco donde ellos traerían hartas armas y todo eso entonces ahí por ejemplo hubo ese grupo que era un grupo que tenía que tenían a cuarto de bachillerato entonces era como un grupo élite ¿no? ahí estaba otro que llamaba Rosanía otro que llamaba El Príncipe las mujeres estaba la que fue primera esposa de Gustavo Petro que es Errán se llama ella Mariluz Errán bueno todos ellos entonces ahora ¿cómo guerrillizar la democracia ya en tiempos de paz? y ahí nos aparecen unas figuras claves que es en central Afranio Parra y Afranio Parra digamos que se vuelve el programa de ciencias sociales o sea el programa de ciencias sociales no fue ya hablábamos del Mapamundi se hablaba del Atlas y se veían las cosas y la geografía y la ecología todo eso pero Afranio Parra se vuelve el paradigma y muchas tesis de grado que ellos hicieron fueron sobre Afranio Parra sobre Raúl sobre Chalita sobre Batman mismo o sea ellos trataron de recoger de su experiencia todo en el valle y habría que invitarlos porque digamos que el valle tiene esa memoria oral todavía más fuerte porque por ejemplo los bachilleres de ahí entraron a trabajar en un en un centro que hay en Cali o sea cuando el 9 de abril del 48 los gaitanistas del valle lograron tres cosas que es la escuela nacional del deporte el TEC el teatro experimental de Cali y la escuela técnica tecnológica con un nombre Tobón algo así y ahí están ellos y es una escuela sí una escuela mejor que el SENA y el equipo que se produjo en el programa de la UPN en San Nicolás se continúa ahí Libardo se llama él uno de los uno de los alumnos que salió del programa entonces es decir el programa produjo resultados qué resultados me parece a mí que produjo uno hoy pues todos son doctor el rolo ya va a ser sí el rolo va a ser ya doctor en ciencias sociales no sé dónde sí ah sí ah bueno el rolo qué bueno y Ana Gómez está de profesora en los libertadores bueno todos no se reinsertaron sino desarrollaron su pensamiento crítico no es decir no se burocratizaron no entregaron las o sea hubo dejación de las armas uno de los uno de los momentos iniciales que fue muy del aporte de Raúl fue dijo es que hay que armar a los combatientes con nuevas armas él tenía mentalidad porque él había sido el jefe de la región político-militar central del Cauca o sea realmente el que propone la paz en el M19 es Raúl en la novena conferencia llegan a esta consigna que es paz con las fuerzas armadas vida a la nación y guerra a la oligarquía y esas tres consignas fueron las que jugaron en la construcción de la propuesta política y pedagógica del programa Aprovechando el Sol o sea nosotros nunca renunciamos a pelear contra la oligarquía nunca se puede renunciar a eso y si la oligarquía se disfraza de revolucionaria la sospechamos y la cascamos y si se nos meten nuestras filas engañándonos también la tenemos que cascar ¿sí? pero ¿por qué paz con las fuerzas armadas? porque el M19 hizo una mala lectura en la octava conferencia que es decir por el triunfo sandinista dijo el eje de la dominación así como en Nicaragua fue la Guardia Nacional es el ejército colombiano y le declara la guerra al ejército pues con la operación Cantón y ahí se perdió pues mucho el apoyo de sargentos y y hartos que fue el primer éxito del M19 bueno ahora en esas condiciones armar entonces hay que rearmar ese hay que rearmar hay que precisar o sea precisar de qué se trata en la constituyente fueron los muchachos del M19 porque yo en ese momento era asesor de de Germán Rojas Niño ese es un honor que yo tengo que me nombró él y soy fui el único asesor no nombrado por Navarro no tengo nada que ver con Navarro que hoy lo respeto y si es candidato a la alcaldía votamos por él pero en ese momento en ese momento Navarro cometió una serie de errores que el central es cuando el 30 de mayo nos reúne a todos los asesores y los constituyentes y dice voy a una reunión con Gaviria y hay un punto indeclinable que es que los constituyentes vamos a las elecciones ese es inamovible y llega el lunes por la mañana y dice no ya no van los constituyentes y fue que López Miquelsen le ofreció otro ministerio fuera del de salud y era el de educación y entonces Gaviria le dijo pues vaya y se lo pide a López y pues López no tenía ningún poder bueno en esa trampa pillamos que hacemos una una discusión con el expresidente Gerard Restrepo en la revista Nueva Frontera que nos lleva Carlos Gutiérrez y el expresidente que era a él le gustaba la planificación central a Lleras Lleras era un burgués de verdad no era como estos otros que son mis bandidos ladrones entonces Lleras nos dice pelíen por el tema de la planificación eso es fundamental entonces eso lo logramos meter en la comisión quinta con Luisemiro Valencia que era el asesor de Angelino pero nos van metiendo todo el proyecto neoliberal yo le pasaba todas las lecturas y los proyectos de ley a los muchachos del programa de Aprovechando el Sol o sea ellos fueron prácticamente constituyentes porque me ayudaron criticaban y decían ellos dijeron ojo que esta vaina vaina neoliberal y Estado Social de Derecho y tuvieron razón bueno ahora para cerrar les voy a pedir ahí donde están uno que se toquen con el dedo del corazón con el otro con otro con otro el dedo del corazón ya eso y digan conmigo esto lo esencial es invisible a los ojos solo se ve bien con el corazón con este decimos para ser yo debo buscarme en el otro en la otra en los otros quienes me dan plena existencia con este con el pulgar que es el que nos permite encadenarnos y todo y hasta bailar todo eso es lindísimo con ese decimos eso con ese decimos la artista es un ser que lo sabe todo pero no se da cuenta el científico es un ser que no sabe nada pero se da cuenta para esta tarea de recuperar resilienciar y resistir ante el neoliberalismo Bolsonaro y sus ecuaces desde la práctica del centro de educación de adultos del preco y aprovechando el sol como seres de arte y de ciencia que equivale a seres de la educación popular y comunitaria que nos ha enseñado que nos ha enseñado Mario se queda muchas gracias Vladimir Mario queremos cerrar el trabajo de la mañana haciendo entrega a Mario y a Vladimir de un reconocimiento por sus aportes al campo de la educación comunitaria en la universidad y en el país y allende las fronteras nacionales y luego de eso pues bueno es el tiempo del almuerzo los estaríamos convocando pues para a las dos y media los que estén interesados les hacemos el recorrido conversado por la línea del tiempo y a las tres pues viene el panel sobre sentidos de lo comunitario en estas tres experiencias entonces hago el sí acá todo es acá ya venga Mario y Vlado ya las canas autorizan todas las extensiones de tiempo bueno hacer reconocimientos a veces es muy difícil porque a veces no acertamos no reconocemos no logramos identificar a fondo el trabajo del otro sin embargo para ambos grupos esta tarea de mirar qué podría conmover qué podría tocar las fibras de aquellos que han ayudado a edificar la educación comunitaria en la universidad pedagógica nos llevó al siguiente regalo realmente es un regalo el que queremos darle con nuestro corazón quiero contarles que este diseño a modo de diploma homenaje lo hizo la estudiante Diana Macondiana de la licenciatura en educación infantil que recoge este homenaje en la primera parte de derecha izquierda aparecen trabajadores de la universidad pedagógica en una de sus clases simulando las casetas que ellos mismos construyeron cierto y adecuaron para realizar allí sus sesiones de encuentro viene una segunda parte que es todo el paisaje de atrás que simula los cerros del suroriente de Bogotá donde se adelantó el programa de prácticas educativas en el suroriente preco y la parte final van a encontrar ustedes una mano que empuña un lápiz cierto con mucha fuerza lo empuña en esta mano hay un pequeño tatuaje que simula aquellos combatientes que atravesaban largas jornadas por las montañas por el paisaje colombiano con sus sueños vivos cierto y ellos que deciden dejar las armas para empuñar el lápiz y quizá construir la paz o construir la libertad es lo que vamos a ver en el centro este es un poco el recorrido que quisimos mostrarle hoy a cada uno de ustedes y que les agradecemos a cada uno de los ponentes porque ustedes lo han edificado y nos han hecho creer que efectivamente desde este ámbito de la educación tenemos que seguir luchando el proyecto construyendo memoria colectiva de la educación comunitaria en la universidad pedagógica nacional hace un reconocimiento fraterno al profesor Mario Sequeda Osorio al maestro Mario Sequeda Osorio por su aporte en la edificación del campo de la educación comunitaria en la universidad pedagógica nacional solidarios en un esfuerzo educativo creador bueno además como ya lo lo comenzó Alcira este es un diseño muy exclusivo para este proceso que venimos adelantando para el proyecto para estas tres experiencias pero además quería yo enfatizar un poquito en que la educación comunitaria tiene una trayectoria importantísima en la universidad la educación comunitaria viene desde la década del 70 aquí en la universidad y la educación comunitaria parece relegada a un segundo orden de la pedagogía y tenemos que ubicarla en el lugar que se merece porque no solamente transforma formas de pensar formas digamos pensamiento cognitivo y desarrollo en el conocimiento sino transforma vidas y el segundo el segundo el segundo homenaje es para Vladimir Zavala porque precisamente la propuesta aprovechando el sol que es el programa educativo para la paz y la reconciliación nacional dicen quienes muchos de los que hicieron parte de ese trabajo que aprovechando el sol en el aprovechando el sol la educación se convirtió en el mayor logro de la desmovilización de los 90 entonces gracias Vladimir por ese trabajo tan maravilloso y a Mario también obviamente yo quiero con el mayor cariño traspasar este reconocimiento pues vete mi hija venga 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 traspasárselo a mi esposa Teresa Herrera de Sequeda quien durante 35 años se desempeñó en el distrito como educadora popular en distintas entidades tanto del norte como del sur la última que yo recuerdo se llama el el reino de Holanda y una cosa fundamental es que ella ha sabido no sé cómo sacar energías para no diría yo no solamente soportarme sino especialmente para cada día darme una voz de aliento en esta búsqueda inconclusa les quiero agradecer muchísimo este reconocimiento porque lo comparto con el alma con mi esposa y con mi hija Sandra Liliana Sequeda Herrera quien no pudo venir porque tenía un compromiso pero estaba toda decidida a acompañarnos ella me parece a mí como ustedes saben les dije es educadora de educación en el Cinde y tiene realmente toda una voluntad importantísima para avanzar ella trabaja y quiere seguir haciéndolo en educación infantil con un enfoque popular y comunitario gracias muy gentil y que realmente tengo que decirlo respetando las creencias cualquiera que sean que Dios nos bendiga y claro que Dios nos bendice Mario hoy es 7 de noviembre muchos años después de la revolución de octubre hoy es el verdadero día de la toma del Esmolni en 1917 y también es el día de la retoma del Palacio de Justicia hace 33 años pues obviamente hablé tanto del M19 porque quería rendirle un homenaje a las víctimas de de ese momento a mi hermano César que fue el que realmente puso el nombre aprovechando el sol no pudo venir porque tiene una glaringitis allá en Fusagasugá y se jode Laura Santos que fue una compañera de la profesora de comunicaciones que murió ella tenía un tema de diálisis y hizo un esfuerzo sobrehumano para hacer una muy buena comunicación y pues tres personas nos mandaron del Ministerio de Educación para que fregaran el programa porque había que echar profesores gratis entonces ya estaban desplazados uno era comunista y entonces dijeron eso eso es con los del M19 no se entiende y qué gran tipo fue el profe Burgos se murió el año pasado bueno y estaba también el primer maestro de Batman en el colegio en el Lizó Celedón de Santa Marta que era no me acuerdo de él es un guajiro y también nos lo mandaron al padre Alfonso Banegas que me faltó decir eso en la exposición Alfonso cuando fuimos para que René fuera el profesor de orientación comunitaria que era un componente de ética que se propuso que tenía que ver con el tema religioso vino Alfonso Banegas y él desarrolló estas cosas que son claves para la educación comunitaria la sintonía mínima necesaria el acuerdo mínimo necesario el esfuerzo crítico mínimo necesario y la certeza mínima de lo útil esos son los cuatro primeros comunitarios mínimos los autos la autoconciencia de común unidad la autonomía la autogestión y la autopoyesis que ya ya la estábamos trabajando antes de que Varela hablara de eso porque le había traído José María Bulnes otro del equipo de Daniel Palma de Chile el otro factor era el de la organización que es los cuatro mutuos la confianza mutua el respeto mutuo el acuerdo mutuo si no es por mutuo acuerdo no funcionan las cosas en lo comunitario eso es como en el proyecto de amor si no es por mutuo acuerdo eso es acoso sexual o violación y finalmente el respeto mutuo esos son los cuatro mutuos y los cuatro máximos que es la máxima audiencia de la comunidad vengan esto está tan bueno que todos vamos a participar el máximo logro posible el máximo cambio posible y la máxima con potencia participativa no más competencias con potencia solamente quería decirles que la melodía de esa canción es la canción de la alegría compuesta por Beethoven y cuya letra la hizo Lord Byron y Beethoven la aceptó y la planteó como el gran sueño y el deseo de toda la humanidad quiero invitarlo a cantar los que se acuerdan y los que no se acuerdan también escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre del que espera nuevo día ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos gracias gracias aplausos Gracias.